... Buenas tardes, bienvenido todo el mundo. A ver, como esto está tan loco, está allí Eva, en el observatorio meteorológico de Simasomo, veo lo que pasa. Está a ver si llueve o no llueve. Lleva chixpeando con X toda la tarde, toda la mañana. Atención, Eva Ruiz, pregunta. Dime, Juan, buenas tardes, ¿qué? ¿Qué tiempo hace que no hablamos? 20 segundos, Juan y medio. Tal vez, que ya tenemos el tornillo que le faltaba, tírale. Ya lo tengo, Juan. Oye, que está lloviendo, que digo yo que me he dejado ropa tendida, estoy por irme un ratito a descender la ropa. Tú no tienes algún santo de estos que tú recuerdas todas las tardes para que no nos llueva y no nos moje la ropa, Juan y medio. Le digo una cosa, la ropa es lo único que con Eva está distendida. ¿Qué has querido decir con eso, Juan? ¡Enchufa, Eva! ¡Enchufala, Eduardo! ¿Qué has querido decir con eso, Juan? ¿Quieres hacer el favor de venir, por favor? Bueno, venga. Si eres tan amable, por favor, que por favor, por favor, que va a empezar el programa, por favor. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Pero por qué está como una moto? ¿Por qué es viernes? Es que es viernes, Juan. Es que han estado poniendo fotitos, que la Granados y ella, han estado poniendo fotitos. La Granados, que se hace la tonta, pero han estado poniendo... La Granados está ya escondida detrás, inventando. ¡Ella, santa de hoy! ¡Eso, eso! Ella no es la santa de hoy, ¿eh? No, la de hoy es santa, santa pequeña langosta. ¿Qué dices? ¿O no? No. No, esta santa es la santa a la que le rezan, la verdad se ha dicho, muchas mujeres y no pocos hombres, para que los pechos conserven la tersura, el donaire, la fermosura y la turgencia. ¿De verdad? ¿No le he rezado yo nunca a esa santa? Bueno, pues esta santa es que tiene que ver con problemas de los pechos, ¿vale? O sea, que también para enfermedades, de todo tipo. Porque estoy hablando de Santa Águeda. Ahí la tenemos, Virgen y Mártir. Oye, en los tiempos que corren, patrona de las enfermeras. Y aprovechamos para mandar un beso a las enfermeras. Yo desde que soy un niño obedezco a las enfermeras. Y enfermeros, ¿eh? No, en serio, a las enfermeras y a los enfermeros. Pero es que toda la vida ha habido una foto en todos los hospitales que la enfermera hacía así. Y yo me he dedicado a esto para no parar de hablar. Le cogí una manía a esa enfermera. Bueno, a lo que vamos. Atención, porque... ¿Por qué es santa esta mujer? Observen cómo se la representa siempre. Siempre tiene los pechos al descubierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un cónsul de Sicilia... ¿Vale? Sicilia no conduzca. Luego se hizo muy famoso eso. Enchufa a Eva. Vamos, vamos. ¿Cómo te puedes reír de eso? Juan, por Dios. ¿Cómo te has acordado eso de Stevie Wonder de hace mil años? Pues Sicilia no conduzca. O si bebes. Me da algún lío. Bueno. Este cónsul no era una buena persona. No. Era un hijo de su... Una... No estaba disponible para nadie. Su virginidad quedó intacta. No se sabe si es que lo intentaron, pero no pudo ser. En fin, las cosas de las leyendas estas. Esto le enfadó muchísimo al cónsul. Sí, imagínate. Sí, no, el cónsul tenía una mala leche. Total, que para empezar a hablar con ella, atención, va y le corta los pechos. Y aquí viene lo grande. Santa Águeda le respondió con los pechos cortados. Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Y ahora viene el milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? ¿Cuál? Que todo esto lo dijo sin soltar un taco. Imagínate que te corta... Echúpame, Eduardo. Pero, es que... Vamos a ver, alguien viene y te corta los pechos y tú le dices, vamos a ver, estás siendo... No te estás concentrando. Estás siendo malo. Querido cónsul. Ahí está el milagro. Qué paciencia. Es que no se enritó, no se enritó. No se enritó, niña. No se enritó. Por Dios. Bueno, pues de allí ya, ¿qué le voy a decir? Ya esto le cabreó al cónsul y dijo, el cónsul se acabó. Se acabó. Cónsul pal se lo coman y la dejó porque era un poco japonés también. También. Pero todo te va a ser... Pero es que, de verdad, un aplauso para el barrio, por favor, por esta aplicación de Santa Águeda. Bueno, Yara, ese aplauso va a venir muy bien porque necesitamos mucha energía, Juan, porque hoy es viernes. No me lo digas, yo estoy con un cabreo. ¿Por qué? ¿Por qué haces estas cosas? No, pero es que esto no se me ha ocurrido a mí, Juan. Pero por lo visto, preparan mi revancha porque los últimos retos los has ganado tú. Así que hoy, al reto. Ay, Juan. Mira, yo estoy nerviosa porque yo me llevo fatal con los globos y este reto tiene mucho que ver con globos, como los ves, y con unos vasitos. Pero es que yo me mareo. Y a mí me duelen los mofletes. De verdad te lo digo, que me llevo muy mal con los globos. Yo también me mareo un poco. Entonces, hay que inflar el globito, Juan. Ir apilando los vasitos de uno en uno, ¿vale? Sin utilizar las manos. ¿Qué tenemos que hacer? Soplar el globo y una vez que esté inflado, el globo, por supuesto, va a hacer que presione el brazo y nos levantamos. Cuando lo soltemos aquí hay que desinflar el globo, sin utilizar las manos, solo el globito. ¿Cómo, cómo? Empieza desde el principio. Juan, venga, no seas pensado. ¿Vale? Otra vez lo vuelves a inflar para que se levanten y soltamos aquí. Desinfla el globo. Vuelves a inflar el globo. ¡Ha ganado, Eva! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz día! Vale. Gana, por supuesto, el que más vasitos apile en el mismo tiempo. Gana el que antes termine de apilar todos los vasos. ¿Entendido? Es que yo no sé nunca cómo explicar para que no me pille, Juan, porque siempre hay un resorte que encuentro a Juan para ganar. Pero si es que yo no quiero ganar. No me habrás pincha el globo, ¿no? ¿Qué? Si has ganado tú. Yo no he ganado. Ya verás cómo se llame. Venga, voy a intentarlo. No, yo lo voy a intentar. Oiga, ganas, ganas, no me falta. Mira, estoy hasta nerviosa. ¡Venga! ¿Qué hace? Que se han caído. ¿Pero qué? Espera ahí. ¡Me duele la boca! ¡Eso no se lo abre nadie! ¡Eso no se lo abre nadie! Me duele. A ver, Juan, de verdad, ¿cómo lo has hecho? ¿Como te he explicado yo? ¿Qué? ¿Has ganado como yo te he explicado? ¿Pero qué te ha explicado? Cuidado con las amiguitas Cuidado con las amiguitas Había que coger con el globo Y ir poniendo los vasos Pero desinfla el globito Vuelves a coger el vaso y lo vuelves a soltar No, no, no Vuelves a inflar y como yo lo he explicado Por favor, que pongan el reto de internet A ver si no lo he clavado ¿Lo ha hecho así tal cual? Mira, el equipo está Se ha quedado todo el mundo así Se me han caído dos veces ¿Y entonces? Pues los he vuelto a poner y lo he vuelto a hacer En el tiempo que tú has hecho tres He hecho yo seis mesas ¡Seis mesas! He hecho yo Vamos a ver el replay Entérate cómo lo he hecho Por favor, nunca más digamos replay si tenemos castellano Es el catering Vamos a ver A ver Pero tú no soplas No sueltas el globo Pero yo no tengo por qué soltarlo Tú me has dicho con el globo No, con el globo coge los vasos Mira, a mí se me caen Se me caen todos Los vuelvo a poner Y tú lo primero Olvidándote del tío ¿Qué haces? Porque sabía que estaba haciendo algo malo Es que es una fiera Es una fiera ¿Qué haces? En vez de ocuparse de lo suyo Pero Pero no ha soplado Mira, mira De uno en uno No ha soltado Y ha soltado Y acabo y me dicen No, no Y me dicen No, que te queda uno Y entonces El último que queda El último flojo Sin llevar toda la pila que pesa No 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 Eva 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 No Tiene que coger en la pila de base Con el calor del límite Eva Eva Chupa Eva, chupa Eva Chupa Eva Bueno Pues nada No sirve para nada Que yo explique de más Digo, intento darle la vuelta Para que no Bueno, es que da igual Juan, has ganado Ya está, sí ¿Te has quedado tranquilo? Déjame un momento Estoy tan arriba Os veo tan pequeño Juan ¿Tienes pinta de Napoleón un poco, no? ¿O qué? Sí ¿Sí? Sí Bueno, pues vente Baja otra vez Baja desde Que no pare la música hasta que llegue allí Vamos a intentar seguir con un programa Enchufa Juan En el que normalmente gano yo Venga, vamos allá Haciendo trampas normalmente Eh, tú Que ahora hay que ponerse serio Que me interesa muchísimo Sí, a mí también La figura de este hombre Hombre Primero porque amo la fotografía Pero luego me encanta el personal Que sabe buscar lo sublime Como dijo el poeta En lo cotidiano Aquellos que Bueno, aquellos que Ven lo que todos vemos Pero ellos Le encuentran el alma Y se las traen con su trabajo Exactamente Lleva más de 40 años Capturando con su objetivo Instantes de la política Del folclor Del fútbol De la gastronomía Fíjense ustedes La carrera tan prolífica Que ha tenido nuestro invitado De esta tarde Que hasta le hicieron Miembro de la Real Academia Provincial De Bellas Artes Pero hoy principalmente Nos visita para hablarnos De carnaval Damos la bienvenida A Joaquín Hernández Kiki Muy buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Kiki Toma asiento por favor Madre mía Me maravilla esas Bueno es que tenemos Tanto que hablar Yo es que me tiraría contigo Todo día hablando de fotografía Porque es lo que Porque yo no sé si la gente Y me gustaría que hoy Quedase bien claro Nuestro pasado Nuestro presente Y tal vez nuestro futuro Viene condicionado Por los recuerdos Las imágenes que uno tiene De lo que sucedió Y estas personas Son como notarios De la realidad Que además Lo más bonito para mí Es que no tienen pretensión alguna Lo hacen porque necesitan hacerlo Y de repente Esto adquiere un corpus Una fuerza tremenda Un archivo genial Y además Bueno tú desde cuando Haces fotos Porque me ha dicho Eva Dice hacía fotos Antes de tener cámaras Esto puede ser Yo Buenas tardes Buenas tardes Empecé a hacer fotos Muy joven Yo me di cuenta Que quería hacer fotógrafo Y que amaba la fotografía Porque realmente Yo amo la fotografía Desde que en el colegio Me hicieron La primera foto esta Que te hacen Con el mapa detrás Y tal Yo digo yo quiero Yo quiero hacer como este hombre ¿No? Retratar personas Retratar Pero no aquí En una clase Sino en la calle Y tal Entonces Con mucho esfuerzo Por tu cuenta Vamos a decirlo Tú te has enseñado A ti mismo Tú has aprendido Exactamente Has ido corrigiendo Yo he tenido muchos tropiezos Desde bueno Primero comprarme una cámara Que mi familia No quería que me gastara el dinero Un dineral para ello En una cámara Para lo que tuve que Bueno Ponerme a trabajar Ayudar a alguien Para poder ahorrar Y yo mismo Pues con la ayuda De algunos aficionados Porque en esos tiempos Los profesionales Tenían como un secreto En torno a la fotografía Y no había tutoriales Como hay hoy en día Para poder llevar a cabo Y aprender la profesión Cuando empezaste a verlo Desde tu objetivo Que desde luego Es un prisma muy diferente A verlo Como espectador O como participante De estos carnavales de Cádiz Porque hoy queremos hablar Principalmente contigo De tu perspectiva Pero del carnaval de Cádiz Yo creo que era Desde el carnaval Democrático Que se llamaba Exactamente Yo, Eva Empecé paralelamente A hacer fotos Digamos en plan profesional Desde que se volvió A recuperar El carnaval democrático El carnaval de la calle Desde que la gente Empezaron a conquistar De nuevo la calle Y proliferaron agrupaciones Se introdujo ya la mujer En las agrupaciones Cosa que antes no había Y esos fueron mis inicios Con el carnaval Primero por mi cuenta Como aficionado Para yo obtener mi archivo Y luego ya Pues profesionalmente Trabajando para Para el diario de Cádiz Dices que en aquella época Se disfrutaba muchísimo Que quizás no era Tan encorsetados Como ahora Exactamente Eso es la Bueno, lo bueno Y lo malo Lo bueno de entonces Era que era un carnaval En aquella espontaneidad Sin límite Sin límite Sin límite Y además muy local No había tanta gente Como ahora Bueno Claro En fin Todo va Los medios de comunicación Dan noticias La calidad Cuando la gente Ha conocido el carnaval Claro Entonces Pero es verdad Que era muy local Muy de familia Los chiricoteros Se maquillaban Pues con un corcho quemado Se hacían las patillas El bigote Y unos coloretes Que los sacaban Del lápiz de labio De la hermana O de la mujer Y a la calle Un tambor Un bombo Y bueno A cantar Desde entonces Ya bueno Pues ha empezado A proliferar Evolucionando Bueno Vamos a decir cosas Que creo que deben Quedar claras En una conversación Como esta Todo es a base De su esfuerzo Y vamos a decirlo Claramente De su dinero Porque Que tú comiences A tener un archivo Y comiences a hacer fotos Y te compres la cámara Y con lo pesado Que era la fotografía Entonces Que no es como ahora Ni mucho menos Pero tú has dado talleres En África Pero en el norte En Los has dado también En Guinea Están en Malabos Están en Tetuanas Están en Tanger En fotoperiodismo Por algo será Si precisamente O tienes un cuñado Que te mete en todo ese sitio No, no, no Precisamente por lo que te decía Al principio Yo tuve mucha dificultad Para llegar a conocer Un poco la fotografía Para llegar a aprender Y eso quizás Me ha motivado Para que yo Siempre que he podido Haya enseñado A otro Y por eso Doy estos talleres Pero antes De esto En mi propio laboratorio Cuando yo revelaba Pues siempre tenía allí Personas que le interesaban Porque la verdad Es que meterse en un laboratorio Y ver una imagen Aparecer Es algo Que no tiene No se puede contar con palabras Como no Como no lo vea Tú das testimonio De esa fusión Entre la gastronomía Y la coincidencia En el tiempo Exactamente Con la eclosión De este carnaval Que ya era Masivo y tal Pues a la peña El erizo Se le ocurrió Hacer una erizada Porque el carnaval Se celebra en febrero Y el mes de febrero y marzo Son los meses especiales Para comerse Un erizo Pero es que luego Llegó la peña El bolino Hizo una ostionada Luego llegó la peña De los hedócratas Hizo una pestiñada Y así sucesivamente Te puedes ir al carnaval de Cádiz Que de lunes a domingo Come y bebe gratis Porque todos los días Hay comida y bebida gratis Qué bueno Bueno yo imagino Quique Que a lo largo De todos estos años Tendrás Algunas fechas Que se hayan marcado En tu vida En tu cabeza Tanto por buena Como por mala Algún momento especial ¿Recordarías alguna fecha Que te haya quedado ahí marcada? Bueno En el carnaval son todos Malos Puedo recordar Quizá Uno El 23F El golpe de estado Que mientras que En Madrid Estaban Tomados el congreso Pues yo estaba En el teatro Falla Y La imaginación Del gaditano Y de los chirigoteros Fue tan rápida Que a los dos días Ya salía un cuarteto Que era Naturalmente Iban de parlamentario Y salía un señor Con un bigote Y sillando Todo el mundo al suelo O sea que Pasó rápido El mal momento Pasó rápido Pero dice que así funciona El carnaval ¿No? Así funciona Muy rápido Hay que hablar No solo de la gente anónima Que a mí me fascina La de Cádiz Yo soy devoto Del personal gaditano Pero Yo te digo nombres Y tú me dices Porque ha habido pregoneros Cantinflas Pues Cantinflas Para mí supuso Ver algo que era una fantasía Cuando yo era un niño Yo iba a la escuela Y veíamos películas De un personaje Que yo creía que no existía Que era este señor Que tenemos ahora mismo En pantalla Y cuando yo me lo vi Frente a frente Pues la verdad Que me hizo mucha ilusión Me hizo bastante ilusión Luego Rafael Alberti Que tiene una anécdota preciosa Sí Bueno En el pregón De Rafael Alberti Después del pregón Justo detrás Del tablado Donde dio el pregón Rafael Alberti Esta es la casa De José María Pemán Entonces cuando Una vez finalizado El pregón José María Pemán Le pidió al familiar Que ya estaba muy mal Muy malito Murió a los tres meses Pidió ir a saludar A Rafael Alberti Se dieron ese abrazo Que de alguna forma Nos decían a todos los españoles Que podemos pensar De formas distintas Pero no tiene nada que ver Para convivir juntos Y en democracia ¿Y por qué te impresionó Tanto Rocío Jurado? ¿Por qué dices tú Que te conmocionó casi? Para ti fue un antes Y un después Sí Para mí Rocío Jurado Bueno Ella me sedujo En todos los sentidos Yo como artista No era aficionado Al folclor de la copla Y tal Y la había visto En televisión La había visto en entrevistas Y casi Le tenía un poco De antipatía Porque No sé Le veía que Hablaba muy fino Para ser chipiona ¿Verdad? Pero cuando la conocí De verdad En persona A mí me cautivó En todos los aspectos ¿No? Como artista Pero sobre todo Como persona ¿No? Con calidad humana Atendiendo a todo el mundo Y esto que yo digo Como fotógrafo de prensa Seguramente Están de acuerdo Todos los fotógrafos de prensa Que hayan tratado Que hayan tratado A Rocío Jurado Siempre tenemos Ese inconveniente Cuando nos acercamos A un famoso Que siempre son pegas Siempre son Y Rocío Lo daba todo A todo el mundo A todos los medios A todos los fotógrafos A cualquier persona Que se acercaba Y lo bueno Que tenía Rocío Aparte Que era una persona Muy preparada En fin Con mucho mundo Tenía mucha memoria Y se acordaba De todas las caras Y te volvía a ver Al año Y a los seis meses Y te volvía a saludar Para mí Rocío De verdad La pososa frontera Del personaje También Exactamente Yo he fotografiado Presidentes del gobierno Ministros Reyes Todos Pero Como Rocío Nadie Bueno El carnaval de Cádiz También está lleno De nombres de autores Que ya forman parte De la leyenda ¿Cómo es meterse En sus tipos En su grupo En sus creaciones? ¿Cómo es compartir con ellos? Bueno Pues yo como capitano Para mí fue Estar con ellos Entre bambalinas Verlo cambiarse Verlo vestirse Ver por ejemplo Disfrazarse O estar en un ensayo Como este Que solamente tenían Para alumbrarse Una pequeña vela Para un gaditano Es lo máximo Yo me siento gaditano Me siento carnavalero Y poder vivirlo de cerca Pues Un privilegio Un privilegio Qué bueno A ver Algo que me ha gustado mucho Vas haciendo Por tu cuenta Vas fotografiando Lo que estamos viendo Estás fotografiando Sobre un fondo neutro Una persona Que tiene todo el protagonismo Y vas plasmando El tipo ¿Cómo te dio por esto? Que realmente parece Algo tan evidente Y no se hacía Sí Bueno Esta colección de tipos Que empecé en el 95 Y que desde hace unos años Vamos Lo hace ya Mi hija Que está ahí Entre el público En la que continúa Haciéndolo Vamos a explicar Qué son los tipos Porque el gente Igual no aparece No sabe realmente Y sí Vamos a explicarlo Porque esto se ve En el mundo entero Exactamente El tipo No es más que La vestimenta En Cádiz le llaman al tipo A la vestimenta De la agrupación Ojo Que cambia Todos los años Nunca es la misma Igual que cambia la letra Igual que cambia la música El tipo El tipo Comenzó siendo Una vestimenta Un disfraz muy sencillo Muy 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 de casa De coger Pues la rebeca De la abuela El traje De tu hermana Y tal Y salir Y ha ido Traspasando Fronteras Y ya Se ha convertido Prácticamente En maquillajes De cine De películas Los irracionales Un vestuario riquísimo Con una imaginación Claro Entonces A mí se me ocurrió Que en el 95 Como he dicho antes Que era Había que dejar Registro De este tipo De De personajes Y de Y de Y de la vestimenta Y desde entonces Pues llevamos haciéndolo Todos los años Hasta tal punto Que tanto en Montevideo Como en Barranquilla Me solicitaron Que fuéramos a hacer lo mismo Pero con los tipos de Barranquilla Y con los tipos de Montevideo Qué bueno Dime la verdad Que El sentimiento Cuando apareció La fotografía digital Porque yo recuerdo Los primeros días Sí Bueno Eso está muy bien Pero donde se ponga Una cámara analógica Y ahora Ha habido que Retroceder posiciones Y reconocer Que en verdad Y la comodidad De ver lo que acabas de hacer Sí Porque tú ibas cargado De maletas Líquido de revelado Cuarto oscuro Bombilla roja Eso era lo complicado De la fotografía Era que tú Hacías el trabajo Realizabas tu trabajo Fotografiabas Pero no sabías Cómo había quedado Hasta el día después O hasta Hasta dentro de tres días Ahora ya lo vemos La inmediatez De la fotografía digital Lo tenemos ahí Yo era de lo que pensaba Que nunca podía llegar La fotografía digital Llegar a superar La calidad De la fotografía analógica Porque la fotografía analógica Tenía el carrete convencional Que utilizábamos todos Para las fotos de recuerdo Pero tenía también Grandes cámaras Que sacaban Una calidad tremenda Pero ahora Ya me he dado cuenta Que no solamente Ha llegado a este nivel Sino que la ha superado Ha superado Hay que reconocerla Claro Paradójicamente Ahora Con la democratización De la fotografía Todo el mundo Tenemos cámaras Todo el mundo Hacemos fotos Y en estos momentos Que con una pequeña cámara Podemos hacer Una foto magnífica Es cuando peor Lo están pasando Los compañeros Los fotógrafos profesionales Y yo quiero lanzar Una lanza En defensa De los profesionales Que tenemos El reto De destacarnos Y de hacer Bueno Este esfuerzo Superior Al que Al que Al que Hace El aficionado Y Y distinguirte De ellos Para ellos Pero también Me gustaría Que se tuvieran en cuenta A los profesionales En ese sentido Bueno pues nosotros Hemos tenido en cuenta Que este señor Que es un académico Y al que hay que agradecer Que haya registrado Con su esfuerzo Insisto Por él mismo Muchas veces en soledad Ha conseguido hacer Un registro De una historia Muy importante De Cádiz Por tanto De Andalucía Estamos muy agradecidos Un verdadero placer Tenerle aquí Un aplauso para este hombre Por favor Gracias Pero tenemos carnaval Aunque no lo tengamos Nos gusta y lo tenemos Aquí en esta casa De hecho hasta el 11 de febrero Podemos disfrutar De esa programación especial Dedicada al carnaval Soco López Y Modesto Barragán Son los encargados De hacernos revivir Y disfrutar Las mejores actuaciones Del carnaval De Cádiz Aquí en estos 30 años Del Tangay ¿Cómo? Pues con archivos Que son En gran medida Exclusivos De esta casa Recuerden Esta noche A partir de las 12 de la noche Podremos disfrutar De esos 30 años Del Tangay Bueno pero ahora tenemos Que ir al escenario Porque hay un señor Que viene esquiando O se va esquiando No se va esquiando Pero viene a cantar Pero de vez en cuando canta ¿Lo vemos? Venga va vámonos Gracias Gracias Jiki Viene a presentarnos Su último trabajo Un trabajo producido Por el mismo Juan Y estamos siempre encantados De recibir a Paco Candela Bienvenido Bueno bienvenido Paco ¿Qué pasa? Juan tenía ya ganas de verte Y yo de verdad Bueno me veo Me veo De verdad Ganas de verte Ganas de escucharte Ahora vamos a saludar También a los músicos Que te acompañan Porque hoy vamos a escuchar Ese último tema ¿Pero qué pasa con los esquís? ¿Lo has cogido este año? Todavía no Eva pero tengo ganas Como todo el mundo Como todo el mundo Yo he podido disfrutar De estos días En los que estaba permitido aún Cuando no estaba limitado Sí señor Y es que es un deporte maravilloso Un deporte individual Que Paco Candela hace Maravillosamente El lunes te felicitó Eva Que era la Candelaria Y digo No sé A lo mejor tiene algo que ver Yo no sé porque Eva como está así Pero está mejor Ya que tú me preguntaste ¿Te acuerdas? Pero si eres de los pocos Que ha empezado cantando Y con un concierto Bueno Y con gira Es que el año pasado arranqué Es un enchufe que da calambre La verdad que tengo mano ¿Tienes mano ahí? Conozco gente Y me están ayudando Vale pues No digas más nada Que tenemos la publicidad encima Venimos con Paco Candela Hasta ahora Este sábado Paco Candela Mira como se ríen tus compañeros Son malos ellos Pero ¿sabes por qué? Porque yo también estaba en mi guardia Los tres ¿Cómo lo sabes? Que de sello Alma de pura raza Sí Cuéntame Bueno pues Lo estrenamos el año pasado En marzo En plena pandemia Qué buena fecha Paco Yo creo que El título Era para eso Y producido por él mismo Bien Con sello discográfico propio Sí señor Y Alma de pura raza Bueno pues Ese título Dice mucho De mi forma de cantar De mi forma de sentir las cosas De interpretarla Y Era un título Que pensamos Después de darle muchas vueltas Es que es muy bueno Creo que sería Y más para los que estamos en la pomada Lo de la pura raza Alma de pura raza Bien Bien Paco bien orientado Bueno Un alma de pura raza Una gira Que se llama así también En la que tienes también muchas fechas ¿No? Paco A pesar de la situación Tú tienes un público Muy 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 fiel Sí Además tengo que decir también Que pese Pese al momento Que nos ha tocado vivir La gente tiene muchas ganas Por supuesto Con todo el respeto Con toda la seguridad Que hay que tener En los conciertos También Reducido Máximo 200 personas Pero Afortunadamente Pues tenemos Nuestra fecha Segura segura Vamos adaptándonos También a los tiempos Porque hay que cambiar Los horarios Hay veces que ponemos Concierto a las 6 de la tarde Y hay que pasarlo a las 4 Porque hay que recogerte Tempranito Para... Bueno Un lío que ahora mismo Pues adaptándonos Pero que nos vamos adaptando Exacto Que va llenando Que va... Bueno, sí Creo que el toque de queda Va a ser con la tostada Y el desayuno Por lo menos Este es un buen toque de queda Es lo siguiente Lo digo para tranquilizaros Que ya cuando tú estés mojando Niño Vas tarde Bueno, pues nosotros Ya sabes que aquí somos Candelistas Que así es como se llaman Tus seguidores El equipo entero Está deseando escucharte Preséntanos a tus músicos Bueno A los emboscados A los que estaban de guardia Otro no había Frank Roca La flauta Faisa Violín Bienvenido Antonio Arte Clao Y bueno Vamos a presentar Uno de los temas De este último trabajo Que se llama Preso de tus ojos Preso de tus ojos Pues que sepan ustedes Que nos encanta la gente Que arriesga Que canta Que trae toda la música En directo Porque esos son Los artistas De verdad No de ayer Ni antes de ayer Un montón de años Lleva A pesar de que tiene Un cutis Adelante Yo aprendo de la vida Yo aprendo de la vida Ella aprende de la vida Ella aprende de mí Si yo me vuelvo loco Si yo me vuelvo loco Sabe que es por ti Sabe que es por ti Sabe que es por ti En la cárcel De tus ojos Me siento preso Cuando te miro Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco A son separan Y como un niño Yo lloro Cuando tu cuerpo De mí Se separa Yo aprendo de la vida Ella aprende de mí Si yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Sabe que es por ti Yo aprendo de la vida Ella aprende de mí Si yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Sabe que es por ti Yo aprendo de la vida Ella aprende de mí Si yo me vuelvo loco Sabe que es por ti Sabe que es por ti Yo aprendo de la vida Yo aprendo de la vida Yo aprendo de la vida No me vuelvo loco No me vuelvo loco Paco, es que está muy bien, porque podías haberte quedado en lo de siempre, pero me gusta que arriesgues, me gusta que cambies, que sea otro tempo, no parece... Me alegro que me diga una persona como tú, porque sabe que te admiro, os admiro los dos, son unos tiempos complicados, pero yo... Sí, pero te podías haber quedado en la zona de confort, y te la has jugado, y me gusta mucho. Hoy tienes ración extra, ¿vale? Hoy tienes postre. Voy pidiendo ya agua. Como siempre, sensibilidad, sensibilidad, racha de voz. Yo invito, pero paga Eva. ¿Qué ha dicho? ¿Que pago yo qué? Yo te pago lo que tú quieras. En serio, enhorabuena. Muchas gracias, me alegro de veros. Un placer. Bueno, oye, a ver, que queremos, Eva y yo, y en nombre de todo el mundo, felicitar al equipo de sonido, que es Reyes, que dejó su etapa de París como modelo. Bueno, perfectamente. Fue catedrática en la Sorbona y también en la Hansel Talante, por detrás. ¡Y por delante! Y ellos son los que, con otros compañeros, permiten que suene mejor que en el disco, estos artistas que nos han visitado. Recuerden que aquí, cada tarde, podemos disfrutar de la música en directo, también gracias a profesionales como los que tenemos aquí en el programa. Así que, gracias también. Gracias. Un aplauso para ellos, maestro. Bueno, ¿y qué pasa ahora, Juan? Es viernes, maestro, viernes. Como cada viernes, salgo a dar una vuelta. Oye, pero un momento, ¿qué es lo que pasa los viernes? Hombre, Juan, que es viernes, el cuerpo sabe que es viernes, que ya se adelanta uno a ese grado de estar de vacaciones, de disfrutar, de poder disfrutar, Juan. Y ¿sabes qué pasa? Que quizás los fines de semana, los viernes, se cumplen los sueños de las personas que nos visitan. De las personas sus paras. De las personas sus paras. Y que personas humanas que en su momento también confiaron en nosotros y se cumplen, Juan. En el caso de la pareja que esta tarde nos visita, se cumplieron gracias al programa, gracias al destino y gracias a que ninguno de los dos, Juan, se dio por vencido. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sostero, una señal del destino. Una señal del destino, nunca hay que tirar la trama. Sí, pero el reto, el reto lo he ganado yo. Con trampa. En fin, como estábamos diciendo. Yo no me doy por vencido. Yo tampoco me doy por vencida, Juan, la semana que viene te ganaré. Pues sigue traiendo retos. Ellos no se dieron por vencido, nunca perdieron la esperanza de acabar con su soledad, de encontrar el amor. Algo que sabe muy bien, remedios. Y si no, que nos lo cuente nuestro compañero Juanjo Oliva. Muy buenas tardes. ¿Dónde estás hoy? ¡Lord Oliva! Buenas tardes, Eva, buenas tardes, Juan. Pues sí, hoy nos hemos venido a tu tierra, Eva, en concreto a Abel en Málaga, para conocer la historia de remedios. Que no solo ha encontrado pareja, sino que nos ha confesado que también está enamorada. Y lo mejor de todo es que lo está de un señor que estuvo sentado en el plató donde estáis vosotros. Y yo ahora me pregunto... ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiela inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duele, por la que se mueve, por la que respira. Un baile con grandes carencias de equilibrio. Pero que bonografía es esa. Pero tú, que tú, ¿qué? ¿No la has visto mejor en tu vida? No, me ha sorprendido hoy, Juan. Bueno, debe ser su nombre. Su nombre empieza por la Gua de Washington. No lo diga. Eso decía Gila, la Gua de Washington. La Gua de Washington, no. Pero no lo diga, Juan, es sorpresa. ¿Por la? No diga. Luego lo veremos, no voy a decir nada, Juan. Lo que sí que decir es... Luego conectamos contigo. Por supuesto, Juanjo. Bueno, y ahora toca saludar ya a nuestra invitada, Antonia, que estará ya ella atenta. Y en unos segundos la van a ver ahí en pantalla. Antonia, que es viuda, vive en San Juan de Aznal, Farache, Sevilla y tiene 65 años. Antonia nos contará que hace 21 años perdió a su marido, con el que nos cuenta... ...y que vivió un feliz matrimonio. Pero le está ardiendo el pelo. Muy buenas tardes, Antonia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Un placer saludarte. Sí es verdad que ese cuadro parece que hace que te arda, pero no, es un castillo, ¿no parece? Antonia, es un castillo. No, es la Girarda, es la Torre del Oro, mi hermano. Antonio, es la Torre del Oro, es el río. Es que desde allí no se ve... ¡Qué bueno! No se ve nada. Es que me han puesto esto tan barato, no se ve. No, no, muy bien, ya, pero es que desde lejos... Claro, porque a ti se te ve muy bien, así se te ve muy bien, Antonia. Muchas gracias, cariño. Bueno, decía yo que viviste un feliz matrimonio, pero enviudaste muy joven, te quedaste bastante destrozada. Pero bueno, tiraste para adelante, eres muy luchadora, una mujer que se siente siempre muy joven, muy fuerte. En viudo joven y nunca perdió la esperanza de volver a encontrar el amor junto a un compañero. Bueno, en un ratito nos contará que tras varias experiencias que al final no resultaron pues tan positivas como ella esperaba, pues bueno, no ha perdido la esperanza de encontrar aquí en el programa, como opción más seria, como opción más segura, la de encontrar a ese compañero que necesitas. Bueno, pues ojalá que sea así, porque la soledad cada día la tienes más presente, Antonia. Ojalá. Ojalá que haya sido. Bueno, y ahora nos vamos con tu permiso a Córdoba, donde un hombre que atiende por... ¿Por qué? Atiende que... Le llamas, le llamas y ya tiene mucho ganado, tiene un nombre muy bonito. Vaya, ¿cómo se llama? Un hombre muy elegante por detrás. ¡Y por delante! Bien, un hombre que hoy quiere salir por la puerta grande porque él es muy... Dime si hay que ser torero, poner el alma en el nuevo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me puedo en la vida por ti, si hay que ser torero. Muy bien. Este señor se llama Juan. Eso. Tiene, como yo, 41 años. Eh, eh, eh. Eh, ¿qué? 41 años no tienes tú. A llegar a la edad que tengo tengo que tener 41. Tienes más de 41. Bueno, pero tengo que tener 41. Más. Lo estás liando, Juan, el pobre está esperando ahí. Si tú no tienes 41, no puedes tener luego 42, 43, yo 41 tengo. Vale. Ah, 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 ah. Te he ganado, ¿no? Bueno, oye, está ahí este hombre esperando. Bueno, ahí está Juan, sí, que es verdad que tiene un nombre bonito. Un caballero que si esta tarde estuviera aquí ocuparía sillón naranja porque es joven, 41 años, soltero. Vive en Aldea Quintana. De hecho, es una pedanía de la Carlota en Córdoba y no es torero precisamente, pero sí su mundo, su vida, se ha dedicado en gran parte a este mundo. Ha estado muy ligada al mundo del toreo, luego lo vamos a contar con detalle. Y esta tarde le echa valor. Mira, eh, utilizando términos. Muy bien, se arrima. Se asoma al balcón del programa. Bueno, de hecho, está casi a portagallola ya, fíjate tú. ¿Qué me dices? Muy bien traído. Claro, perdona. Muy bien traído. Bueno, le echa valor a la soledad, le planta cara a la soledad y lleva dos años y medio sin pareja. Con 41 años, ilusiones, por supuesto, encontrar una compañera, formar una familia. Y además no mansea, tiene trapío. Todo lo que se me lo va a soltar. Ahora qué, no, y tú a mí, has empezado tú. Sí, sí, está muy bien. Igual que yo soy braga o meano. Juan, ¿qué dices? Por nivel esto. Muy buenas tardes, Juan. Déjame que le cante a Juan y medio esto de... Bueno, pues ya lo he visto, se ha visto ya a ese hombre, a Juan, al de aquí. Esa pedanía de la Carlota. Córdoba tiene este hombre 41 años, su estado civil es soltero, no ha tenido hijos. Y dice este hombre que no es que sea... Le llaman, le conocen por el torero, pero no es que sea torero. Pero te conocen todos así, ¿por qué? Pues porque... Siempre he querido ser torero, Juan. Madre mía. Tú también, qué cosas, qué ocurrencias. Lo que pasa es que acuérdate lo que decían los chanclas, mitos. El torero tiene gafas. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, tú no eres torero, pero ¿a qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, yo dentro de... Desde que estaba chico, como quise ser torero, como yo me di cuenta a tiempo de que torero no podía ser, pues hago las labores de ayudante de mozo de espada. Voy con los chavales de la escuela, voy con algunos toreros. Te iba a preguntar en qué consiste tu trabajo como mozo de espada. ¿Eres mozo de espada o ayudante de mozo de espada? Ayudante cuando voy con los matadores y con los chavales de la escuela, pues voy ejerciendo algunas veces de lo que es mozo de espada. No, mayormente mi labor consiste en lo que es las cuadrillas, que estén todos los trastos de torear limpios, que estén todo en perfecto estado de organización. En cierto modo las cuadrillas, que no esté todo en perfecto estado para cuando llegue a la plaza, que esté todo en perfecto estado de revista. Mira que es difícil de quitar todo lo que mancha en la plaza, lo que mancha el toro, lo que mancha el albero, y eso es lo que tenéis que quitar de prendas que son además las más puñeteras. Yo no he puesto ni una lavadora con un traje de luces, ni una. Enchufa, Eva. No lo puedes, poné en la que quiera. No puedes. No se puede. Te la vea el vestido. Hay que utilizar productos también especiales, no se puede utilizar. Toreril, lo quita todo. Con agua limpia y un poquito de nori y se queda perfecto. Pues yo nunca lo había hecho así. Es lo que dicen todos cuando intercambias datos. Porque no tienes trajes de torear tú, Juan. ¿Cómo que no? A mí me faltan luces, pero tengo trajes. Bueno, a lo que vamos. ¿A enchufa, Eva? Bueno, a lo que vamos. A este hombre a quien la soledad le pesa demasiado, me cuesta creer. Por ejemplo, con lo joven que eres, has de relacionarte en tu círculo de amistades. ¿No hay solteros, no hay solteras? Lo que pasa, Juan, que yo mis amistades son como una peña taurina de aquí de La Carlota, donde yo me junto, ¿vale? Y claro, lógicamente, pues ellos están todos casados. Y el que no está casado, pues tiene su pareja. Y resulta de que muchas veces cuando te juntas con ellos, pues te ves un poco como hartado, ¿no? Y ellas tú, y ellos me dan tu cariño en el mundo. Pero muchas veces dicen, bueno, ellos casados y yo aquí, ¿qué pinto yo aquí? ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces te ves un poco así, ¿no? Desubicado. ¿Cuánto tiempo llevas solo, Juan? Pues dos años, dos años y medio aproximadamente. Terminaste una relación de bastante... ¿Cuánto tiempo estuviste con estas chicas? Pues dos años también, nada menos, dos años. Dice que esta relación terminó porque erais absolutamente diferentes. ¿Tú eres un hombre al que le gusta el campo, el mundo de los toros? Yo soy una persona que me gusta muchísimo el campo, la sierra, la naturaleza, la dehesa. Y esta muchacha, pues, era totalmente contraria a mí. Ella es de una capital, ¿vale? Y claro, pues la verdad que éramos diferentes por completo, ¿vale? Y el tema de los toros, pues, ella no lo llevaba tampoco como allá. Y entonces, pues, llegué a un momento en el que tuvimos que decidir un mutuo acuerdo, poner punto y final a una relación de dos años, dos años y medio. Bueno, el toro es tu pasión. ¿Cómo empiezas en esto? ¿Qué te digo, Juan? De toda la vida. Yo qué sé, aquí está mi madre, que te lo puedo contar. Lo que sé, yo es que desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Vale, pero te has ido pegando a matadores que te han echado una mano. Por ejemplo, eres un gran admirador de Finito de Córdoba, pero luego tengo entendido que con Manuel Díaz el cordobés, con Lagartijo... Ah, pero tú te refieres de ayuda de monstruos para... ¿Cómo trabajo? Ah, vale, perfecto. De ayuda empiezo con un chaval de aquí de la Carlota, que era rovillero, Antonio Julián Torres, una localidad de aquí, Las Pinedas. Y ahí él fue el que me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él. Recuerdo perfectamente un viaje, el primero que hice, que fue a Vergara, a un pueblo de Bilbao. Y hay una anécdota muy graciosa, porque yo tenía mi carnet recién sacado y con mi él le he puesto atravesando Madrid a 40 y 50. Ahí estamos viendo distintas imágenes de tu vida. Después empiezo ya también con otro chaval de ahí de Córdoba, Arturo Reimera. Pero escúchame una cosa, no vives solo, que vives con tu madre, ahora no hay toros. ¿De qué vives? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te ganas tu sustento? Soy vendedor de lotería, actualmente. Me dedico a vender lotería nacional. En la administración de aquí de la Carlota. Y luego haces otra cosa, que a mí me dice mi madre, me decía desde niño, cuando entraba en un lugar que hacía mucho calor y iba muy abrigado, me dice, quítate eso que estás criando pollos. Tú también, ¿no? ¿No te acuerdas? Y bueno, pues... Que vas a criar pollos, te decían. ¿Y tú qué estás haciendo? Que estás ahí ocupándote de... Y va la cosa bien, pero oye, porque con lo que he leído... Has vendido un puñado. Sí, y bueno, pues en esta pandemia, como desgraciadamente, pues no puedes salir y no puedes... Pues entonces una parcela que tiene una tía mía, una hermana de mi padre, pues me la cedió y ahí he criado este año unos pocos de pollos y ahí pues paso mucho tiempo libre. Y la verdad es que en Navidad he vendido unos pocos y mira, con eso mato mucho tiempo libre, me dan mucha vida a los animales. Qué bueno. Oye, Juan, yo veo que tú te mueves mucho, que te relacionas muchísimo. ¿No has encontrado una compañera por tu cuenta, no sé, y en tu pueblo? No, porque resulta, Iba, de que aquí en el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Bueno, y muchas veces, en cierto modo, soy un poco timidillo también y por el miedo al rechazo, pues no quiero, no he querido nunca... Y hay muchas muchachas guapas y que me han gustado y que... Pero muchas veces me da miedo al rechazo y entre lo timidillo que soy en ese aspecto y el miedo, pues, que ahora uno puede robar. No ha sido capaz. Pero es que, Juan, vamos a ver, a todo el mundo se lo digo. Es que lo que no podéis es preguntar para que os digan que sí. Sí, claro. Eso está tirado. Tú tienes que jugártela. Y si eres torero, tienes que saberlo, o si te gusta el mundo del toro, o te arrimas, o te metes en... ¿Qué toreros son los que más trascienden? Aquellos que se meten en terrenos imposibles, de los cuales es casi imposible... Me he pegado en alguna continuación dos, tres arrimones y me han pegado con porceleta que me han dejado... Bueno, pero ¿se lo han dicho alguna señora? Sí, alguna cosa se lo he dicho. Y lo que pasa es que, claro, por lo que me han dicho... Me han dicho que como amigo, todo lo que tú quieras... Para mí eres como un hermano, para mí eres como un hermano... Sí, pero hasta ahí. O un amigo, aquí tienes un amigo para lo que quieras. Tú no llegas ni al hermano. Oye, ¿y internet? ¿Qué pasa, Juan? ¿Lo has intentado por internet? Sí, probé varias veces. Y le han salido muchas semanas. Mi experiencia por las redes sociales han sido nulas totales. Me he visto que hay mucho engaño en esas cosas, Eva. Y la verdad que... ¿Chufa, Eva? Ah, que ya está. ¿Qué? Ah, que había mucho engaño. Y harto ya de esas cosas. Pues digo, mira, que llamo a mi Juan y a mi Eva que soy el último recurso que me queda. ¡Por Eva! Por Juan. Pues claro que sí. Muy bien. Además, había mucho engaño. Gente que ha intentado incluso estafarte económicamente, con interés económico. Sí. Y has pensado que la mejor opción era el programa. O sea, que hay gente con interés económico que va a lo que va. Tenemos que ir apuntando porque creo que no es la primera vez que lo escuchamos, Juan. Y en internet, además. ¡Qué raro! Es raro porque ahí va solo la gente lo escogido. Es que muchas veces se piensa que porque te dedica al mundo del toro, te dedica a esta historia, que se piensa que es que uno tiene bien por tío. Y yo digo, ya quisiera yo tener un por tío. Claro. No, y aunque lo tengas, es tuyo. No es para... Claro, claro. Yo, bueno, las vivencias que he vivido por ahí desgraciadamente no han sido nada buenas. Oye, hablo por mí, hablo por todo el mundo. Habrá gente que le haya ido muy bien. Pero yo, por mí, no ha sido nulo. Bueno, ¿qué ha dicho la familia, Juan, cuando tú has dicho, oye, mira, voy a ir al programa de la tarde allí a Canal Sur? ¿Qué han opinado? ¿Qué les parece que quieras dejar de estar solo por este medio? Hombre, pues, que ya va haciendo ahorita de ir echándote a la calle. Que ya tienes 41 años, ya necesitas una mujer que te quiera, que te valore como eres, y sobre todo, pues, animándome, sobre todo. Mucho ánimo. Yo solo me he apoyado muchísimo. Os recuerdo a todos que os valoren por más de lo que sois. Acordaros siempre de esto. No os lo dejéis en lo que sois. Un poquito más, un plus, sumad el IVA. Eso no cuesta nada. A ver, porque hay una persona que se llama Isabel que quiere hablar. ¿Quién es Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes. Isabel. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Bienvenida. Gracias. A ti, ¿cómo es tu hermano? Imagínate que se lo tienes que contar ya a una cuñada con la que te vas a llevar fenomenal. Pues ya ves tú. ¿Yo qué te voy a decir? Pues dime, pues, todo lo bueno, todo lo bueno. Estupenda. Muy buena, muy buena persona. Una persona, un buen hermano. Un hermano, vamos, yo para mí, mi niño, que es, ya ves tú. Es mejor del mundo, ya ves tú. ¿Qué te voy a decir? Vale, Isabel. Es una persona, amigo de sus amigos. Estupendo. Yo para mí qué te voy a decir. Y además, súper guapo. Ya lo estoy viendo ahí. Muy bien, Isabel. Y si lo tiene todo, ¿por qué no tiene compañera, Isabel? Ay, ay, por eso digo yo. ¿Por qué no tiene? Pues por eso, porque esto de los toros, pues, lo condiciona mucho. Porque a todas las mujeres, pues, no les gusta ese mundo. Y es su vida, su pasión, y eso es que es lo primero. Y claro, para encontrar una persona que sea también afina es, pues, claro, pues, cuesta el trabajillo, claro. Pero vamos, que es una buena persona, amiga de sus amigas. Bueno, está siempre dispuesto a todo el mundo, si te tiene que echar una mano, ayudarte en todo lo que pueda. Vamos, el primero. Buena gente. Pues, Isabel, gracias por estar esta tarde con nosotros. Te mandamos un beso y vamos a contar la historia de la vida de tu hermano. Hasta siempre. Buenas tardes. Bueno, bueno. Gracias, Dios. Es que ahora que te veo, efectivamente, tienes un aire... Oye, germánico. ¿Sí o no? Tiene, tiene. ¿Sí o qué? Sí o qué. ¿Por qué? ¿Por qué tienes? Es verdad, tienes... Yo te veo, por ejemplo, en una calle de Frankfurt y digo, ¿qué haces aquí si es de la Carlota? Porque sí, ese tipo de personas, ¿no? En Córdoba me confundieron por un alemán ya. Aquí la jodería, ¿eh? Oye, que puede ser por los colonos que estuvieron ahí en tu tierra, porque tú naces en Córdoba, pero realmente resides donde lo haces, colonizaron la Carlota. Y tu apellido proviene, evidentemente, de rama, de ascendencia alemana. Sí, mi apellido es Elijinfer, claro, de los antiguos colonos que hubo aquí en la Carlota. Y mira, aquí estoy yo. Qué bueno. Un colono más. Es que me encanta que un alemán sea ayudante de mozo de espadas. Es que es una... La globalización. ¿A qué se han dedicado tus padres, Juan? Pues mi madre ha sido siempre una jornalera del campo, ¿no? Como yo digo ahí, mi madre siempre se ha quedado debajo de la pata de un olivo, ¿no? Y mi padre, pues ahí desde las mismas, ¿no? Mi padre para descanse, pues siempre estuvo en lo que salía, jornalero, peón de Arbañí, en todo lo que salía, ¿no? Siempre ha sido luchando para ganar un duro para mantener a su hijo, ¿no? Nunca esta gente pasó necesidad y dice que al colegio, pues no le queda otra que ir porque es que él lindaba con el colegio. Dice, me caigo de la cama y caigo en el colegio. Pero sacaste el graduado ahí a duras penas. Con 10 años pierdes a tu padre, algo que va a marcar, no cabe duda, tu infancia. ¿Qué pasó? Fue muy duro, Juan, ¿por qué? Bueno, tranquilo, ¿eh? No tenemos prisa ninguna, relájate. Si tienes ahí un poquito de agua, bebe. Y tranquila, vamos a, si quieres, pasamos este capítulo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Estabas muy unido a él y te pilló siendo muy niño. Pero bueno, vamos al trabajo. ¿Con qué edad empiezas a trabajar? Yo empecé ya cuando salí del colegio, con 16 años más o menos. Bueno, pues empiezo ya a involucrarme en el tema del trabajo porque mi madre, pues me decía, Juan, pasear libros no quiero. Esa frase me encanta, que es la que nos dijeron a todos. Oye, para pasear los libros te pones a trabajar. A ti te lo tuvieron que decir porque tú los paseabas. Sí, yo los paseo las pocas veces. Yo estaba terminando de que salía a la escuela, le pegamos una patada a la carpeta y me iba a torear, entre nada, lo que pillaba. Así que lo teníamos claro, que yo estudio no creíamos. Bueno, este hombre entró a trabajar en el Ayuntamiento de La Carlota y hasta formarse parte de una, tocando un instrumento en la banda del pueblo. Sí, me he tirado casi 20 años formando en la agrupación musical de la Carlota por todos los pueblos de Andalucía, en Semana Santa. La verdad que fue unos años muy bonitos y disfruté mucho en esa banda a la que tanto cariño y tanto aprecio le tengo, le he tenido toda la vida. Es el instrumento que en las fiestas de todos los pueblos, que normalmente son en agosto, con los trajes de franela y el gorro bien calado, en colores oscuros y hay que soplar de la tuba. Por Dios santo, eso acaba con la salud de cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Un ratito está bien, pero cuando te tiras con ella 5 o 6 horas colgada, acaba el listo papel. Madre mía, por Dios. Y eso que eres un tipo corpulento, porque mides casi 1,90. Pero claro, esas calles, esas cuestas de nuestra tierra, esas celebraciones que suelen coincidir con un calor espantoso y vestidos para la ocasión, porque si es la agrupación Carlos III, evidentemente no vais de hombre rana, vais vestidos para la ocasión. Todo terciopelo, franela, camisas, puñetas, madre mía. Los trajes de la antigua real de Carlos III, una imitación. Madre mía. Bueno, en esa época se fija por una, por aquel entonces, una compañera de la agrupación, pero ahí no hubo correspondencia. ¿Por qué no fuiste a la mili? Pues porque, lo digo, porque me dio susto a la escopeta. ¿Te dan miedo las escopetas? Poetes, los petardos, todo lo que tiene que ver con sonidos violentos y con explosiones y cosas de esas. Es un miedo espantoso. Por eso, cuando me tallaron, pues decidí hacerme objeto de conciencia. Pero tengo un primo, el marido de una prima hermana mía, que trabajaba en el ejército, tenía un cargo, no me acuerdo exactamente cuál, pues me arregló un poco los papeles ahí y al final me mandaron una carta diciendo que estaba exento tanto del servicio militar como de la oficina de conciencia. Yo no hice nada. Y a mí ni a los ríos de contribución, nada. Antes lo hemos dicho, desde niño tu ilusión, y podemos volver a poner la misma canción, porque es que nos encanta de los chanclas, ¡un torero con gafas! Mi torero, mi torero tiene gafas El peor del mundo entero Vente y fuera de la plaza Mi torero, mi torero tiene gafas El peor del mundo entero Vente y fuera de la plaza Bueno, afición que te viene de toda la vida, tal vez aquel abuelo que te cogía en sus piernas para ver la corrida y esa ilusión prendió en ti. Y yo, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo conocidos, a los que aprecio, porque decir amigos me parece un poquito pretencioso, pero torean con lentillas. Sí, muchos toreros, ¿verdad? Sobre todo hay muchas cuadrillas, muchas gente tornean con lentillas. Yo lo que pasa es que me puse una vela de lentillas y me pongo un estrellito conduciendo y entonces no me pongo más. No, no, es que para... Yo he tenido la suerte de... Pero fíjate que con las lentillas veías el toro y decías ¡Corre, corre con la lentilla! ¡Que le pillo! Juan, por Dios. Ahí corre de todas maneras. ¿Entiendes? Pero, ¿lo comprendes? Sí, sí, lo comprendo. No, no, es que si un torero te da una volteleta y las gafas no saben dónde han caído... Y aparte, Juan... Y ahora el toro y tú en la plaza. Y el toro, por lo que sea, te pisa las gafas. ¿Tú sabes lo que van a unas gafas? A mí me cogí una vaca, Juan, me cogí una vaca antes del confinamiento, en el febrero, y me pegó una parísima para que me montó. Y el problema era que las gafas las plantó a 30 metros de mí. Yo buscando las gafas y no encontraba las gafas por ningún lado. Pues peor. Aquí en la calota. Peor es que se te caiga una lentilla toreando y te pongas a buscarla. Mira, enchufa a Eva. Bueno, pero los toreros no llevan lentillas, ¿lo sabes? Llevan rapidillas, porque hay que moverse muy... Qué malo. La mayoría llevan lentillas. Los que tienen gafas llevan lentillas, Juan. Mira, Eva. Lo estás enchufando a Eva. Es que todas estas cosas... De verdad, Eva, yo no lo explico. Bueno, que sepan ustedes que con 19 años empezó a trabajar con las cuadrillas. Este hombre que dice... Los comienzos son duros porque de repente llevas a tu cargo a mucha gente y muchos kilómetros. Y lo que yo digo siempre, si tú haces muchos kilómetros para ir a tu casa o para llegar a la playa o para ir a un hotel o para cenar o para... Pero muchos kilómetros para torear es que esto en el cuerpo va y luego... No, pero afición puede con todo, Juan. Ya. Con una droga que nos enferme. Y la juventud, pero oye, que son vidas muy intensas. No se ha puesto nunca delante de un toro, sí, de becerras, sí, de novillos. Pero has tenido relación con el mundo taurino y lo has trasladado a las televisiones comarcales, a las radios, ¿verdad? Sí, de hecho fui en la radio municipal de La Carlota, pues, tuve sobre 11 años aproximadamente, presentando un programa de toro, Paseillo. También una experiencia muy bonita. La verdad que he vivido experiencias inolvidables ahí también, en esa casa. Presentador, locutor, pregonero de la Semana Santa de La Carlota. Y es con 25 años cuando conoce a una muchacha, 10 años menor que él. Les recuerdo, tiene 15 años ella. Y duró esta relación, duró, la verdad, un número importante de años. 6 años. Ella tenía 14 o 15 años y yo tenía 25. Ya. Está bueno. Lo que ocurre es que había mucha diferencia de edad, ¿no? Ahí no está el lío. Eso fue, la edad estaba ahí, ¿no? Ella era una niña, yo estaba ya más cuajadito. Y por eso llegó un momento en el que tuvimos que poner punto y final también. Claro, pero duró 6 años, pero el juego es muy bonito también, esa relación con esa muchacha. Además, me acompañaba a todos lados. Vale, pero acaba esa relación y transcurren, la verdad, bastantes años. Sin que te acerques o sin que tengas pareja, ¿qué pasó en ese intervalo de tiempo, Juan? Lo que te he estado contando antes, probando por todos lados. Hombre, cuando termina una relación, pues la verdad que no tenía ganas de nada. No tenía ganas de mujer ninguna, porque, oye, es dolorosa y los 5 o 6 primeros meses, pues no tienes ganas de nada. Pero luego ya cuando te va, las heridas se van curando y te vas respondiendo, pues intenta buscar. Pero es lo que hemos vuelto antes, Juan. Es que allí en el pueblo nos conocemos todos, que tal. Y yo cuando voy de viaje, cuando me voy con los toros, voy a trabajar. No voy a buscar novias, ¿me entiendes? Ya. A este hombre ha sido disyoke y le gustaba pinchar canciones como esta. Bueno, pues ya este hombre, a pesar de esta dedicación, no le gustó nunca trasnochar. Si lo hacía era porque le pagaban, le gusta ser un hombre formal. Y atención, porque ahí lo tenemos, ejerciendo, desarrollando su trabajo. Pero sepan ustedes que también ha pasado por ese momento de gloria que solo hemos podido vivir algunos cuerpos verdaderamente espectaculares. ¡Míster Carlota! ¡Oye, qué guapo! ¡Guapo, eh! A ver, porque, oye, te tengo que mostrar mi admiración, porque eso hay que pasar un pudor y un, no sé, da mucho apuro subirse ahí, que todo el mundo esté, ¿verdad? Pero, oye, es que no tuviste rival. ¿No tuviste rival? No, por eso gané, porque me presenté yo solo. Por eso gané, porque me presenté yo solo. ¡Joder! Pero tú te enteraste que no se presentaba nadie, ¿no? Y dijiste tú, esto me lo llevo yo, pero por la cara. ¡Echufa Sara! Como no tenía rival, no tenía rival ninguno, digo, ¿qué tengo que perder? Pues ya está. Yo es que soy una persona más aventurera, Juan, y a mí todos estos parches me gustan para reventar. Que sí, que te lo pasaste, como, vamos, como si fuese. Bueno, 36 años, conoce a una mujer guapísima, llamó al programa, habló con ella en directo. Se conocieron, se gustaron, empezó el romance, pero ella vivía en Barcelona. Santa Roma, Magalmanes. Laura, vete aquí. ¿Cuánto duró esta relación? Pues entre que ellos iban y venían, pues unos dos años también, Juan. Atención, porque este hombre descubrió el mundo estropajo, el mundo escoma, el mundo recogedor, testimonios sobre recogedores. ¡Echufa Eva! ¿Te ha gustado eso? Me ha encantado, pero ¿esto por qué? Porque son testimonios en vez de sobrecogedores. Ya lo he entendido, Juan. O sea, es un juego de palabras, es como cuando dices, es libre pensador, ¿lo entiendes? Sí, lo entiendo. Es un juego de palabras. Desde aquí, tenemos por terminados los minutos musicales dedicados a explicarle a Eva. Bien, este hombre dice que su madre nunca le había permitido, por ejemplo, limpiar cristales. No, la verdad es que no lo he dicho nunca. ¿Y aprendiste? No, no tuve más remedio. Bueno, pero resultó que, dicen, éramos agua y aceite, no había afinidad. Y a sus 41 años cree que ha llegado el momento de rehacer su vida porque dice que independientemente del acto sexual... Yo me paro ahí porque lo demás no interesa ya. ¿Cómo que lo demás no interesa? Pero, ¿para qué quieres escuchar el resto? Si ya lo del acto sexual es independiente, ¿qué hago? ¿Bajo la cifra siguiente? Que es tarto de estar solo. Que lo del acto sexual está muy bien, pero lo que tú quieres es compañía. Bueno, le encantaría ser padre. ¿No te obsesiona tampoco? No, hombre, yo lo que pasa es que es una cosa que la veo ya muy lejana, Juan. Porque yo tengo 41 años. Bueno, pero puede llamar a una muchacha de 32 o 35 o 36. Ya, sí, porque encantará, ¿por qué no? Porque, mira, yo no he conseguido ya de esta vida casi todo lo que me he propuesto. Como habéis podido ver, he sido DJ, he sido Mister, he sido Rain Mago, en fin. He llenado una plaza de toros. Pero ya lo que me queda por el alcance algún día, que lo veo muy lejano, es algún día ser padre. Aunque fuera uno. Pues yo sí he encontrado a una muchacha que estuviera a la gente y quisiera tener el día de mañana. No pido mañana ni pasado. El día que se pudiera ser padre sería el hombre más feliz del mundo ya. Ya me podría muy bien sentirlo. Porque te encantan los niños. Quiere dejarlo bien claro este hombre que busca una mujer buena, cariñosa, sencilla. Lo ideal, provincia de Córdoba, sin desdeñar de nada. Sin poner problemas a nadie que sea de otro sitio de su edad. Que se cuide, femenina. Que le guste la naturaleza y el campo. Y que si no es aficionada a los toros, que respete. Es un medio de vida para este hombre. Vamos a saludar a esta señora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. María. María, te dejo hablando con Juan. Adelante, Juan. Pregúntale a María. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, Juan. Hola, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada. ¿Qué te escuchas? De aquí que hemos llamado. ¿De dónde eres, hija? Pues soy de Málaga. Ah, Maragueña. Buena tierra. Grandes amigos, taurinos allí. Grandes profesiones de taurinos allí. Sí, señor. Sí. Pregúntame lo que tú quieras. Venga, perfecto. ¿Qué edad tienes, hija? Pues tengo 40. Ah, muy bien. Es la misma edad, prácticamente. Sí. Oye, yo siempre... Has escuchado mi entrevista, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Te ha parecido bien? Yo creo que soy un campero. Me gusta... ¿El qué, perdona? Es que... Dime otra vez. Que le gusta mucho el campo. Que es un hombre que, además, su trabajo son los toros. Le gusta el campo. ¿A ti qué te parece? Pues... Hombre, yo no entiendo mucho de toros, pero a mí sí me gustan. Vaya, me gusta la naturaleza, el campo... Y... Sí. ¿Estado civil? Me gusta, la verdad. Soy soltera. ¿Tú estado civil? ¿Soltera. Soltera. ¿Hijos? Sí. Bueno. No. Vale. No, bien. Pues todavía somos iguales. Mía, mía. Perdona, porque no sé si es el momento ni el lugar, pero si hubiese posibilidad y tú llegases a algo serio y te ilusionases, ¿querrías tener hijos? Sí. Sí, sí. Bueno. Pues yo sabía que esto iba a provocar una sonrisa en Juan. ¿Te consideras una mujer cariñosa? Sí, mucho. Sí. Bueno. Pues María, le damos tu teléfono a Juan y yo no sé si él hoy mismo llamará o cuándo lo hará, pero ya podrá comunicarse en un ratito contigo. Esperemos que lo haga y os vais conociendo. Le damos, María. Un besito, guapa. Vale. Un beso, María. Suerte, mujer. Gracias. Un beso, hasta luego. Bueno, pues Juan, no nos queda otra que despedirnos y desearte suerte. A ver cómo va todo. Gracias por confiar en nosotros. Bueno, y vamos a hablar con una señora, ¿no? Antonia. Antonia, de San Juan de Andalfarache, Sevilla. 65 años esta mujer, que lleva viuda ya 21 años, dos hijos tiene. Y si esta tarde nos visitas porque dice que quiere volver a tener el cariño de un compañero. Buenas tardes, de nuevo, Antonia. Buenas tardes. Buenas tardes. 24 años casada. Hola, Juan. Buenas tardes. Es que... ¿Me oyes algo? Buenas, buenas, buenas. Vale. Es que me parece que no estás todo muy bien. No escucho muy bien, ¿no? Pues, claro, yo al no estar dentro de ti no sé si escuchas bien. Vale, porque eso se llama poseída. Vale. Yo soy un poseso, pero no estoy poseído. Vale, poseso. Vale. Bueno, el caso es que estábamos hablando de que enviudaste hace 21 años tras 24 años casada. ¿Cómo fue tu matrimonio, Antonia? Muy bueno. Muy bueno, un hombre muy bueno. Y ya está. Mi vida ha sido hombre. Como todos los matrimonios, ha habido alguna peleilla, cualquier cosa de esas. Pero después hemos sido muy felices. ¿Peleas en un matrimonio? Claro. Ese era el único matrimonio. Ese era el matrimonio de las peleas de San Juan. Ahora sí. Hombre, Juan, que siempre hay algo en el matrimonio. Vale, perdona. Es que como yo no me he casado, pues no quiero casa. Ya lo sé que tú estás casado, corazón. Ya lo sé, mi alma. Antonia, buenas tardes. Buenas tardes, cariño mío. Después tuviste otra relación. Duró esta relación... O sea, terminó hace siete años. ¿Qué pasó? Pues nada. Yo tuve esa relación durante 11 años. Yo fui muy feliz también con ese señor. Yo conocí cosas que no había conocido. Y yo estuve muy bien. Pero, hija, por cosas de la vida, pues me tuve que venir. Sí, finalmente ya dices que la convivencia no iba tan bien como iba al principio. No, ya no iba muy bien. Luego entraremos en detalles, si te parece. Pero al final decidiste volver a casa. Sí. Pero Antonia, Antonia, ya no vas de discotecas, Antonia. No sale, no te relacionas. Pero, ¿a dónde voy ahora con la discoteca? Si ahora con el coronavirus, ¿a dónde vamos? Ya. Te coge el coronavirus y va a voltearte por vos. Y te pone fino. A ver, una cosa. Tu relación con tus hijos estupendamente, pero como todo el mundo que nos llama o nos visita, los hijos un rato. Luego ya tienen que hacer sus vidas. Claro, Juan. Juan, ellos, mira, ellos tienen sus parejas. Ellos salen. Ellos entran. ¿Quién se queda sola? Yo. Que tengo la cara cuadrada de ver televisión. Ahí decía yo, digo, ¿por qué la tiene...? O sea, que... La tengo cuadrada. Ya no es ni redonda. Es cuadrada. De tanto televisión... Estoy ya harta de televisión. Se convierte en un aburrimiento, es verdad. ¿Qué me vas a decir a mí? Hombre... Estoy de la televisión. Yo no. Tú hasta aquí. Claro. Yo de verla, yo de hacerla no, porque como la hago con Eva. Muy bien, has estado muy bien, muy rápido, Juan. Cualquiera. Oye, dice que después de tanto tiempo sola, ¿has llegado a acostumbrarte de verdad a la soledad? Te acostumbra un poco, Eva. Te acostumbra un poco, la verdad. Hombre, pero ya llega un momento que ya dice, ya está bien. Que todavía no soy una vieja como para estar tanto tiempo sola. No. Y lo principal, te falta el cariño. Dices que eso sí que lo echas muchísimo de menos. Mucho de menos, sí. Me hace falta mucho cariño. Y mucho yo doy el amor que tenga que dar. Pero también lo necesito. Porque estoy a falta. Alguien que te valore, alguien con quien compartir. Exactamente. Eso es lo que yo quiero, que me valoren. Que me valoren, que me quieran. Y yo hacer lo mismo con esa persona. Fíjate que dice que está deseando dar con alguien que podáis pasear cogidos de la mano, que tampoco es ninguna locura. Pues claro, yo no he tenido eso. Yo he tenido mi... Vamos, yo tenía la relación con este señor, pero yo no iba nunca ni a agarrar de mano, ni me echaba el brazo por lo alto. A mí nunca. Nunca. Con su siguiente pareja. Y he estado 11 años. Has estado 11 años, lo que te decía. Sí que te gustaría compartir y poder vivir esa experiencia con tu siguiente compañero, ojalá. Pues claro, que me quieran y que me saquen, que nos vayamos a cualquier sitio, que me cojan de la mano, que me pongan... Hombre, es un arco, ¿no? Pues sí. Pero ahí... No. A mí me gusta que me quieran, Eva, que me den cariño, mi hermana. Sí, sí. Que estoy a falta de eso. Vamos a ver. A ver, no ha venido bien lo de la pandemia, esto ha quedado claro, pero lo de dejar de trabajar tampoco tiene que haberte ayudado en nada. Nada. Yo dejé de trabajar, porque claro, se acabó el trabajo. Yo estuve trabajando en la casa de cursillo de Criciandad aquí del monumento, en el convento. Estuve ahí mucho tiempo, que venía... Sí, pero que digo que ya este año se ha acabado. Este año... Ya se acabó, se acabó. Cuidando a personas que estuve cuidando, después estuve en casa trabajando, en casa así por horas, pero ya está. Se acabó y se acabó. Bueno, Antonia, ¿estos años...? Y ahora está una aquí metía entre las cuatro paletas de esta y de aquí no se sale. Madre mía. Porque si salgo, si lo cojo, ¿qué pasa? Con la edad que tengo ya, me parece a mí que me voy para los callados de momento. No, Antonia, pero sí que haces bien en ser prudente. Por eso me parece muy bien contar con esta plataforma, que es el programa este de Canal Sur, para que puedas conocer a varias personas que puedan cambiar esa situación. Porque durante estos años tú has intentado conocer a algún caballero, pero ¿por qué dices que has desistido tras varios intentos que tan mal te fue? Porque mira, Eva, yo cogí, yo estaba un día aquí limpiando en mi casa y yo escucho mucho Radio Lé. y había allí un texto de pareja. Digo, mira, yo voy a llamar. Y ya ve, se puso Joaquín Hurtado, le dije que yo quería una pareja, vamos, que quería conocer una pareja. Y bueno, me salió la pareja. Vale, estuve hablando con ese señor por teléfono y me dijo, ¿nos podemos conocer? Digo, vale, pues nos podemos conocer. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Te voy a pedir que lo dejes ahí porque lo vamos a desarrollar luego más tarde. Vale. Y es muy interesante lo que pasó porque tiene WhatsApp la manera en la que sucedieron las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es mejor que lo decimos. También has llamado al programa a varios señores interesándote por ellos, pero has llegado a conocer un par de ellos sin que cuaje nada. Pero hoy estás aquí dispuesta a cambiar esa suerte. Vamos a ver si es verdad, mi alma y la tengo. A ver, a ver si hay suerte. Porque dice que así está mejor porque ya los señores se han interesado en ella y no es ella la que tiene que estar intentando conocer a esos señores sin que ellos sepan si tú le interesas o no. Está muy bien. Claro. Eso es así. Muy como está de bien. Y además, el programa de ustedes da mucha, yo qué sé, que es muy formal. Pues sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Que ustedes sois muy formal. Somos la tarde. ¿Nosotros? Sí. ¿No será el de Modesto? No, somos ustedes. No será el cometero tampoco. No, y soy muy cariñoso, muy buena gente, todo. Gracias. Y tú también tienes faena, ¿eh, Juan? ¿A que sí, Antonia? Sí, porque aguantar a toda esta gente. Muy buena gente, muy buena gente, mi alma. Bueno, a ver, los familia, los amigos, ¿qué han dicho? Pues mira, Juan, yo tengo una cuñada que está, vamos, que sí, que llamara mis amigas, mis hermanas de Barcelona, mis sobrinas, todas, que sí, tita, que tú eres joven, que todavía puedes rehacer tu vida. Mi hijo me dijo que sí, que, hombre, la que estaba menos de eso era mi hija. Bueno, pero la cuñada, ¿cómo se llama la cuñada? Mari. Mari, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos a tu cuñada, Antonia, que ya te estaba hablando maravillas de ti, diciendo, mi cuñada, me dijo, o sea, valora mucho lo que tú le digas, te tiene muy en cuenta cuando te nombra por algo será. A ver, ¿qué me puedes decir de tu cuñada? Parece ser que es muy poco. Mari. Es que se me ha cortado. Ah, vale. Ahora. Mari. Ahora te estoy escuchando. Cuéntame cosas de tu cuñada, ¿qué te parece? Bueno, pues yo me parece que está muy bien, está muy guapa y asoma en la pantalla. Pues nada, yo te voy a contar que es muy buena gente, que necesita una pareja porque lleva muchos años sola y ya está. y sus hijos son muy buenos los dos, pero cada uno tiene su vida. Y yo creo que necesita a alguien. Ella sabe que tiene mi aprobación, haga lo que haga y no llores porque con lo guapa que está te va a poner más fea que la mamá. Bueno, pues ha dicho un hombre que merezca la pena, un compañero apañado, es lo que esta señora debería encontrar y que se alegra, que lo sepas tú, Antonia, se alegra de corazón de tu intento por dejar de estar sola. Pues, Mari... Ah, ella sabe que sí. Pues te mando un beso y te agradezco tu presencia en el programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós, Mari. Bueno, Antonia, ¿dónde naciste? ¿Cuántos hermanos? Cuéntame. Yo nací en el monumento, en San Juan, claro, en el monumento. Cinco hermanos, dos de ellos han fallecido, una hermana con 38 años y otro más mayor, que ya era mayor. ¿A qué ser y qué aman tus padres? Pues mi padre era funcionario de tablada, de maestranza, trabajaba allí y mi madre, pues, cosía la ropa de los, de los, de esto, de los sordaos y esas cosas para tener una ayudita. Has crecido, dices tú, en una familia que se ha llevado estupendamente con mucho amor, una mujer risueña y querida por todo el mundo. Necesidades, que tú digas, lo hemos pasado mal, hemos tenido mala casa, hemos tenido, hemos vestido regular. Hombre, yo tenía, un pavo no teníamos todos los días, ni un pollo, pero comer, hemos, hemos comido de todo. Las cosas como son de todo, quiero decirte que no nos ha faltado el pan, pero, como ahora se come, no comíamos antes. Claro que no, eso no, la verdad que no. La casa también, creo que estaba muy bien, la casa donde vivíais. ¿Cómo? La casa que creo que también era una buena casa. Sí, es a donde yo vivo, Juan, es ahora donde yo vivo. La casa tiene una vista muy buena porque se ve toda Sevilla entera, tiene sus tres dormitorios, tiene su salón, su terraza, su cocina, su cuarto baño, una defensa de los militares. Pero tú lo que echas de menos es esa habitación con tus hermanas, ese desparramo nocturno, esas batallas. guau. Eso era, eso te partía, te partía, porque mi madre tenía que venir y decir, niña, se vaya a callar ya, una con la moada, la otra con la zapatilla, que si contaba un chiste, que si la otra decía, se pegaba a lo mejor un oruto, se pegaba un peo, pues no, y se veaba una de risa con todas ellas. Una tira por un lado, otra por otro, tú que sabes la que formábamos. Hasta que llegaba tu madre y ponía orden, ¿no? Sí, con las zapatillas que picaba tela, porque era de esas suelas que tú sabes que cuando daban, daban. Bueno, el caso es que cuenta que el colegio no fue nunca santo de tu emoción. El colegio a ti no me gustaba, Juan. Me salí del colegio y se mete una a trabajar y ya está. La maestra en algún momento utilizaba aquellas... Qué malas ideas tenía, ¿eh? La tía tenía guasa, ¿eh? La tía tenía guasa, porque mi hermana era la pobre, un poco tontita, a mí era... Que no era como yo, era más más para guatita. Y cuando no se sabía la lección, Juan, la cogía de la mano y le ponía dos orejas de burro. Y la paseaba por toda la clase. Ay, pobre. Y yo cogí y veí y vine y se lo dije a mi madre. Digo, mira lo que le hace la señorita. Después tirábamos la mano y nos pegaba acá más notazos en las reglas, en las palmas de la mano. En fin, que si te faltaba algo para desmotivarte, la maestra colaboró al máximo. A ver, ¿cuántas veces te vestiste de comunión? Que te has metido en los cincuenta y tantos vistiéndote de comunión. Yo estaba de comunión que yo ni lo veía. Mira, me vistieron para hacer la comunión, claro está. Después me vistieron para el corpus. En el corpus se partió el vestido. Y ahora dice mi madre, niña, que te tenemos que llevar a Coria, que te tenemos que llevar a la Puebla para que te vea la familia. Digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, mamá? Yo te voy a comprar otro vestido. Mamá, otro vestido. Me compró otro vestido, Juan. Y tú sabes que llevaba una limoternera aquí, al lado, los vestiditos. Me cago la madre que me trajo. Yo estaba de comunión, Juan, que yo ya ni la veía. Porque teníamos que ir a todas las casas, te daban un dinerito y te lo echaban en la limonera. Menos mal que mi madre se coge para el otro vestido porque vamos, desde luego, no ve a la que formamos. Once años cuando una familia se muda a tu casa, ves cómo meten los muebles y tal y te fijas en un muchacho siete años mayor que tú, de ojos claros, boca muy bonita, delgadito. Tenía dos ojos, dice que parecían dos panteras. Y este chico salía por las tardes al balcón y decía... Hola vecina, no creo que te acuerdes de mí. Soy ese chico que ves desde tu jardín. Solo quería algún día invitarte a salir, pintar por ese momento en que te conocí. Bueno, pues salían al balcón, se veían, si no coincidían por la calle. Cuando te dijo que quería salir contigo, tú completamente a favor, claro. Hombre, claro. Yo digo, este no me lo pierdo yo, que me lo iba a perder. Si venía de Bellavista y yo no había... Que era un guapo y a mí me gustaba, digo, no, este no me lo pierdo yo. Bueno, pero le dijiste, tienes que hablar con tu padre. ¿Qué dijo tu padre? Claro. Mi padre le dio unas horas, le dijo, dice, mira, aquí vas a entrar, dice, pero tú entras desde las siete y a las nueve, a las nueve y media estás tú en la calle. Bueno. Había todo, iba más o menos bien, lo que pasa que a tu madre no le gustaban las motocicletas. que me sirva para morir y quiero una camiseta que tenga el número diez. Pero tú, tú, puede llegar a cualquier lugar y a mí me va a ir regresar. Yo no quiero me pegalecate, no me gusta me la lia y tampoco con una carreta porque es yo que va. Bueno, la moto, la moto, si tú engañabas a tu madre, si tú salías andando y decías, mamá, que voy ahí al lado, que voy andando, pero tu madre oía como se oía, ratatatatata, ratatata. Mira, Juan, mi marido era mecánico y mi marido tenía la moto esta, una derbi, la derbi y la preparó. Le puso un cabezón que eso corría, yo no sé lo que, horroroso lo que corría la moto. Tenía una derbi, tenía una hinson, las motos esas antiguas cabían y mi marido cogía, le ponía un buen cabezón de eso. Nosotros volábamos en la moto, Juan, en la moto volaba. que la trucaba, trucaba, le subía la cilindrada, le modificaba aspectos mecánicos que permitían desarrollar más potencia, aunque la moto era un insecto, pero iba que quemaba ruedas. Bueno, el caso es que 15 años, cuando su novio le dijo eso de... ¿Cómo fue? No, ¿quiere una motocicleta? No, le dijo... Espera. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol, porque a ver, ahora todo el mundo va a la playa, todo el mundo entiende de playas, pero a ti la primera vez que te llevan a la playa no te explican que vas a morir, tú no lo sabes. Pero es que era la primera vez que veías la playa, la primera vez que te bañabas y la primera vez que te ponías en el bañador y nadie te habló ni de la sombra ni de protegerte con sombreros, con cremas, me acuerdo yo cuando yo era un niño que había cualquier factor que tú pidieras y había muchas tiendas en la playa nada más que para que tú lo pidieras, para que, ¿sabes? Pues yo fui a la playa y yo vine que el pellejo lo iba a dejar por el camino, colorado como un tomate. Es que mudabas la piel por completo, quemado por completo, me acuerdo perfectamente. Quemada, quemada, era achicharradita, y yo decía, pero bueno, yo me tiraba al suelo para el fresco de, para el cuerpo y dice mi madre, pero tú de dónde vienes y cómo soy tan, tan blanca, me tiraba al suelo y yo parecía ahí, ay, qué a gusto estaba, porque es que estaba achicharradita. en caso que esta mujer cuenta que fue a muchas fiestas, pero quien te acompañaba no era tu novio, era tu cuñada. Mi cuñada, cuando me peleaba con mi novio, le decía, cuñada, ¿nos vamos a Bellavista a bailar? Vámonos. Y nos íbamos a bailar a Bellavista. Había horario para llegar a casa, pero alguna vez, la verdad sea dicha, te lo saltaste a la tonera y una de las veces te dijeron, a las once en casa y ese día llegaste a la una. ¿Y qué pasó? Que estaba mi padre detrás de la puerta, me pegó una guanta que me dejó el oído para una semana sin escuchar nada. Horroroso. ¿Tú dónde vienes? Y habíamos perdido el autobús. Esa excusa era la primera vez que se usaba en la humanidad. Pues habíamos perdido el autobús. Y le digo a mi cuña, ¿nosotros qué hacemos? Y de Bellavista a San Juan había que coger dos autobuses. Y cuando llegamos aquí era la una noche y mi padre detrás de la puerta con una correa me pegó una guanta que me dejó la cara contra. El oído me lo dejó por poco tiempo y listo. Bueno, el caso es que dice también que fue la única vez que le pusieron la mano encima en toda su vida. fue aquella noche. Pero en fin, es que yo estoy contigo. Si tú llegas ya a una edad en la que ves que se te está pasando el arroz, tienes que poner pie en pared y decir vamos a mover esto porque yo no puedo dejarme llevar y que pase el tiempo. Y tú cuando llegaste, a la edad que llegaste, dijiste, vamos a casarnos. ¿con qué edad ya viste tú que te quedabas ya para vestir santos? ¿Con qué edad? Hombre, ya estaba yo cansada de tanto noviajo. A los 16 años le digo a mi marido, digo, ¿nos casamos o no nos casamos? Y dice, vale, lo que tú quieras. Y con 18 me casé, Juan. Ella dijo, vamos a casarnos que si no, con 16 nos vamos a poner muy viejos. Muy viejos. Desde los 11 años. Tus padres se quedaron a cuadros, dijeron, ya está. Aquí ha pasado lo que sea. Sí. Dieron. Tu padre se fue para detrás de la puerta. Digo, aquí no ha pasado nada. Boda sencilla a la que asistieron las familias. Se sirvieron refrescos, cervezas, se sirvió queso, chorizo, tapitas de aquella época. Ahí estamos viendo imágenes del sepelio. Las tapitas que se podían ofrecer por aquel entonces, cosas sencillas y ricas, que no es la típica celebración, que es un petardo eso de 100.000 personas y fuera, fuera. Nosotros la pasamos divinamente en el patio de mi suegra. Y una celebración bonita y sencilla. Ya está. Noche de bodas. ¿Dónde os fuisteis? ¿Qué hicisteis? Porque creo que estabais de estreno. Nos fuimos a Coria, a mi casa y a... y era el 15 de agosto con una calo de justicia. Cuando yo me metí en aquella casa y no había ni ventilado ni nada, yo me quería morir igual. Al otro día fui por un ventilador. Vale, pero porque tú en algún momento de la noche notaste que te hacía falta ventilación. ¡Hombre, y tanta! Ventilación, pero... ¡Pela! Tenía la carne que se despegaba y me decía... ¡Glubbe! ¡Horroroso! ¡Horroroso! ¡Ja, ja, ja, ja! De tanto... ¡Tanta tontería! ¡Por favor! ¡Vaya noche! ¡Horroroso! Bueno, pues por lo visto su marido también había trucado al año de la boda. Te ríe y da más pasé. No hacía calor, mi hermana. Me imagino. Un 15 de agosto figúrate tú. Sí, sí, me imagino. No, no, si me hago una idea y además estrenando piso y en fin, lo propio de la juventud. 16 años, háganse una idea. Madre mía. Querían ser padres y dice esta mujer que estuvieron meses intentándolo y vio que no se quedaba embarazada y ustedes pensarán ¿cuánto pasó? ¿Un año, dos años? ¿Tres meses? Madre mía, de los tres meses ya nada. Esta mujer cuenta que en su matrimonio bueno, pues tuvo una vida estupenda pero como bien ha dicho puntualizando que todos los matrimonios tienen sus cosas. Lo que sí afectó a lo mejor algo fue el momento de quedarse parado, ¿no? Hombre, mi marido se quedó parado y, hombre, y tú sabes que en una casa parado pues hay problemas porque no puedes tú, tampoco haces muchas cosas y lo pasamos mal, lo pasamos mal. Un hombre maravilloso, padre estupendo que ha hecho que esta mujer sea muy feliz a su lado pero un buen día llamaron a su puerta, habían transcurrido 24 años de aquel día en el que se casaron y le comunicaron que su marido había sufrido un accidente. Sí. Vino aquí un chaval donde mi marido tenía el campo, a mi marido le gustaban mucho los caballos como a ti, le encantaba, siempre era mecánico, hacía unos carros buenísimos y un señor y un señor vio el carro a que que hizo y le dijo Manuete lo cambio por un caballo. Total, que le dijo ese señor dice el que más te guste ese escojo y mi marido fue, cogió el caballo, se lo trajo al campo, lo estuvo criando y una de las veces que, claro, el caballo era como si fuera un perrito comía en la mano de sabía el sonido del coche de mi marido todo, entonces agarró, se montó en el caballo y el caballo debe de levantarse de las patas de delante, se levantó de las patas de atrás y lo revoleó por delante, lo tiró y lo mató. Madre mía. Primeros años muy duros para ti y tu familia porque quedas viuda, muy joven, con tus hijas a tu cargo, pero en un momento determinado las monjas se enteran de tu situación y se ponen en contacto contigo, se personan en tu casa y te dicen oye, ¿quieres trabajar en el convento? Sí. Tú dijiste que sí, en el convento y empezaste allí haciendo todo lo que te... Pero un buen día te preguntan ¿cómo te apañas con la cocina? Sí, sí, me dijeron porque era un señor de la motilla, era el que nos llevaba allí y me dijo, dice, Antonia, la cocinera se va, se lo dijeron a mis compañeras, entonces una de las que había allí conmigo le dijo, don Enrique, Antonia sabe guisar y ese señor me llamó, Antonia, ¿va es usted? Y dice que viene un camión, yo no sé de dónde venía, un coche grande con una cantidad de gente muy grande y yo le dije que yo no sabía guisar para tantas personas, que sabía guisar para cuatro personas, pero para tantas no. Antonia, vamos a probar, por favor, vamos a probar, entonces aquella noche igual probé, salió todo estupendamente, don Enrique salió, me cogió la mano, esto ha salido de más ea y ya me dejaron en la cocina y estuve siete años de cocinera. Bueno, las cosas iban enderezándose, tú ya estabas lista para continuar con tu vida, empezaste a salir de casa, evidentemente eras una mujer joven, eres una mujer con salud, eres una mujer con vida y tenías una amiga muy buena con la que de vez en cuando ibas a una discoteca, se sentía joven de nuevo y de repente en una de estas salidas un amigo que tú te habías tratado de antes de conocer en la discoteca te presenta a otro amigo suyo, tú tenías 47, él era más joven que tú y al principio, bueno, pues os saludabais, salíais por ahí, pero con el paso del tiempo formalizáis la relación, tus hijos lo vieron muy bien, no había problema y has estado 11 años que tú calificas de muy buenos. Sí, yo estuve con él muy bien, estuve 11 años, vamos, ya desde mi primer vestido de gitana me lo compró ahí, porque yo nunca me había vestido de gitana. Esto se te ha quedado grabado, esto a ti te llegó, pero bueno, hace 7 años decidiste volverte a casa y como no pareció mostrar el interés que tú deseabas, se acabó la relación. nos has hablado de ese intento a través de la radio de Radio LEP, pero te he interrumpido yo porque la verdad, la forma en la que este hombre tuvo de dirigirse a ti te pareció inadecuada y vamos a dejarlo ahí si te parece y cada uno se fue por su lado. Esta señora se enfadó y dijo, no voy a conocer a nadie más, se acabó, no lo intento, pero la soledad ya pesa mucho y busca a esta mujer esta tarde aquí con nosotros, a una persona de más o menos su edad, que sea buena persona, que esté dispuesta a compartir por temporadas o como se establezca, de cerca, aunque no le cierra la puerta a esta mujer a nadie, pero un hombre, eso sí, activo, que ya son muchos días en casa que a la casa te gusta, pero hombre, salir, ¿no? Bueno, pues ahí ha sonado el teléfono, vamos a saludar al caballero. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Juan José. Qué nombre un brazo más bueno. Juan José, te dejo al habla con la señora. Adelante, por favor, pregúntale lo que quieras a Juan José, te recuerdo, bienvenido. Gracias. Hola, buenas tardes, Juan José. Hola, buenas tardes. ¿A dónde eres? Yo de dos hermanas. Ah, muy bien. ¿Qué edad tienes, hijo? 67. 67. ¿Cómo? 67. 67. Ay, mierda. Vale, vale. Y, hombre, ¿está activo? Sí, hombre, gracias a Dios, sí. Yo me alegro. ¿Y para compartir? Cuantito que quiera. Muy bien. Estado civil. Sortero. Soltero. ¿Hijos? Ninguno, que lo sepa. Muy bien. Más cosas. Me dice Eva, pregúntale tú si va a pasear de la mano. ¿Me hace que se enchufa, Eva? Eva, gracias. Nada. Gracias, cariño. Oye, Juan, te voy a decir una cosa antes de que me vaya. ¿Tú sabes quién me dice que me parezco mucho? A la Carmina. Es verdad. Sí, yo lo... Dice que tengo gestos de esa mujer. Yo lo dije ayer y no te conocía. Fíjate si... Anda ya, y no me has visto hasta ahora. Por eso te digo. Escúchame, Carmina, os revienta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te parece que lo dejemos aquí y luego te facilitamos el teléfono del señor y ya le llamas tú? ¿Os parece, Juanjo? Sí. Vale, gracias. Pues estupendo. Oye, gracias por contar con nosotros y suerte, Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes. Y escúchame, Antonia, vamos a ver, sin suerte, te van a facilitar esa lista y desde luego el nombre de este señor con el dato de que es con el que hablaste en directo para que tú te vayas organizando en la medida de lo posible. ¿Vale? Muchas gracias para todo y te aprecio un montón. Muchas gracias, mujer. Qué pena, qué pena de no poderte ver en persona a ti y a Eva. Soy maravilloso. Pues escúchame, es cuestión de tiempo que todo esto pase y podáis venir aquí a Plató a ver si encuentras manera de, a lo mejor, oye, a lo mejor el encuentro es aquí o a lo mejor es cuando hagáis pareja, pero en fin, nos vamos a proponer conocerte en persona, ¿vale? Ojalá. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, cariño, guapa. Y atención porque se queda con la Superstar. Buenas tardes. Bueno, ustedes lo saben, a esta hora, todos los viernes, tengo quirófano. ¿No tienes quirófano? Sí, sí, no se te entiende. Es que antes, cuando llevabas esto, y ahora así, pero ahora lo lleva todo el mundo en la tele. No, lo lleva todo el mundo en la tele, no dependiendo de... Así de hecho no se te entiende, Juan. Nosotros no, porque mantenemos la distancia correspondiente y lo que hacemos es bajar la cifra siguiente. ¡Es la Superstar, público! Se va Juan bailando y nosotros seguimos viajando y lo hacemos concretamente hasta mi tierra, hasta Vélez, Málaga. Donde ya nos espera una mujer que asegura que ha encontrado un hombre que le da lo que necesitaba. Bueno, ahí ya teníamos esa imagen de nuestro compañero Juanjo Oliva acompañando a Remedios. Y vamos a ser testigos ya de una historia de amor preciosa, en la que yo creo, Juanjo, que el destino ha jugado un papel muy importante. Buenas tardes, Eva. Pues sí, un papel importantísimo para los dos. De hecho, Remedios está llena de felicidad y todo se debe a que vino el programa. Pero, para entender mejor la historia, vamos a empezar por el principio, Eva, si te parece bien. Porque, Remedios, cuando viniste al programa, la soledad te estaba pasando factura, ¿verdad? ¿Cuál era tu situación? Bueno, pues yo vivía con mi hermana o mi hermana vivía conmigo y resulta de que ella se fue porque le salió un hombre y se fue. Y yo me quedé sola. Yo tengo ocho hijos, pero yo no tenía ganas de irme con ninguno. Entonces, tenía que estar aquí sola. Me iba cuatro ratos, pero me quedaba todos los días aquí sola. Conce años viuda, ¿no? Llevabas también. Conce años viuda. Después de toda una vida con tu marido. Y toda la vida con mucha gente, con mucha, con mis hijos, con las parejas de ellas, mucha gente. Y me encontré, pues de la noche a la mañana, pues más sola que la una. Teniendo mucha familia, pero la familia, cada uno tiene su casa y tu historia. Entonces, pues decidí dar el paso este, que todo el mundo debe darlo, que se encuentre en la misma situación que yo me encontraba. Remedios, qué alegría escucharte decir eso. Muy buenas tardes, porque si no te llegas a animar, madre mía, yo no sé lo que habría ocurrido, pero te animaste y a partir de ahí todo cambió. Todo cambió. La verdad que sí. Y para bien, todo cambió para bien, porque la verdad que estoy muy contenta y estoy muy feliz, porque no tengo que depender de mis hijos, que quiera o no quiera, cada uno tiene bastante color suyo. Que sí, que es otro tipo de compañía de más remedio. Dice, yo no imaginaba que mi paso por el programa me iba a traer este hombre tan maravilloso, tan maravilloso está siendo este hombre. Hombre, apañado, no me da ruido. ¿No te da ruido? Es muy tranquilo. Si me diera ruido, ya hace tiempo que... Que lo habrías callado. Oye, Remedios, ¿cuánto tiempo lleva ya junto a este hombre? Cuéntame. Ya he hecho dos años, Eva. Dos años de amor y compañía, maestro. Esto es para celebrarlo, ¿no? Venga. Bueno, además, Juanjo, yo sé que Remedios te ha confesado algo, ¿no? Cuéntame, Juanjo. Pues sí, me ha confesado una cosa que ni ella misma se imaginaba que podía ocurrir, que es que está enamorada. Remedios, cuéntanos eso cómo es. Hombre, pues mira, se enamora una con los detalles que tienen con una, con una persona que a mí no me da quebraero cabeza, que no me enrita por nada. Pues, hombre, a fuerza de eso, a lo primero no me gustaba por nada y ahora, pues, la verdad... Menos más que te animaste a venir al programa, ¿no? Sí, menos más que me animé. Todo el mundo debía de ir, que se encuentra así. Pues ella misma lo dice. Sí, señor, todo el mundo debería venir al programa, todo el mundo que se encuentre así, como ella se encontraba hace ya algo más de dos años. La soledad la tenía ya, pues mira, bastante desanimada. Desanimada. Recordamos qué fue lo que nos contó Remedios. Viene de Vélez, Málaga. Sí. Ahí, de Málaga. 72 años. Estado civil. Viuda. Viuda hace ya 11 años. 11 años. Es muy importante los años porque ahora vamos a ver lo que ha afectado eso y la soledad que llevas arrastrando tanto tiempo. Es tanta la soledad que sientes que desde hace tres años te has ido a vivir con tu hermana. Sí. Esta hermana también está sola. Esa hermana está sola, sí. Está malilla algunas veces, tiene depresión. Y cuando yo estoy con ella y ella está bien, pues estamos bien las dos. Pero cuando ella tiene días más malillos, pues yo me encuentro sola. Entonces me encuentro más caída a la vera de que no tengo con nadie con quien... Compartir todas esas cosas que a ti te gustaría compartir. Esa soledad que estás sintiendo te hace vivir sin ilusión. Sí, no tengo mucha ilusión. Algunas veces son rachas que se pasan, pero vaya, la ilusión que tengo son las de mi tío. A ella lo que le falta ahora mismo nada más es esa pequeña ilusión o esa gran ilusión de tener un compañero que nos tienes que contar cómo es. Porque tú necesitas cambiar de vida, tener esa ilusión, pero un compañero cómo. Bueno, empezando que sea un hombre que sea bueno y apañado, que sea así como yo, que sea abierto, que no sea embutero, que sea bueno, ni más pobre ni más rico, sino que tenga... Que tenga, que esté pendiente de mí y que... Un hombre alegre también quieres tú. Sí, 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 que sea como yo, abierta, abierto y tenga algunos detallillos conmigo, que yo creo que a la vez me los merezco. Pues ya está, poco más. Pues claro que te los merecía, remedio. Oye, ¿recuerdas cuántas llamadas recibiste esa tarde? 76, 66 más 5 que me llevé. Ajá, empezaste por esas 5 provisionales de ese día, ¿qué pasó? Pues nada, empecé a darle a llamar y no me, no veía yo que ninguno que me llenara o que yo estaba en aquel, en aquel tiempo estaba yo más, quería estar más selectiva de buscar, no sé, no sé. Tú lo estás diciendo, estaba más selectiva, llamaste yo creo que a esos 5, ninguno te cuadró, alguno te propuso incluso que te fueras con él, pero claro, tú querías un hombre que compartiera o que se fuera a vivir contigo. Sí, sí, yo quería alguien que se viniera conmigo o que compartiéramos, pero no me llegó ninguno que hiciera eso, querían todos que me fuera y yo no estaba por la labor tampoco de irme. Sí, pero en esa primera lista iba, iba Antonio, un señor también de Málaga, de la estación de Cártama, pero ya en la primera conversación, Remedio, ya viste tú que algo a ti no te cuadraba, ¿no? No, 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 que lo vimos desmejorado porque el hombre después me lo dio que estaba malo, que iba a pasar una mala rachilla y estaba más estropeado además. Y que las palabras se las tenía que sacar con un sacacorcho, ¿no? Bueno, eso aparte, las palabras había que hablaba muy poco y eso, yo que soy, yo hablo más que 7, lo que pasa es que ahora ya con la edad se va una aplacando, pero yo hablo mucho y... Te llegó incluso a mandar una fotografía, tú estabas con tus hijas en la playa, ¿qué pasó? Pues me mandó una foto que la guía me lo mandó porque no entendía, pero no me llenó mucho, la verdad, pero bueno... ¿A tus hijas sí le agradó? Y a ti le gustó mucho, de primera hora que los vio, le gustó, mamá, que se ve un hombre que es un apañado, pero a mí no me llenó, además yo empecé con la lista, yo tenía que estar llamando a los que me iban a darle la vuelta a la lista. Claro, de hecho seguiste intentándolo y acabaste al resto de los señores, pero tampoco tuviste suerte, ¿no? Ni con la primera ni con la segunda, ¿qué pasó? ¿Conociste a algunos señores? ¿Pero qué es lo que ocurría? Sí, no, conocí a algunos, pero tenían problemas de familia, tenían que... no, todos... unos querían que me fuera, otros tenían problemas de familia y ahí quedó la cosa. Y yo ya estaba aburrida, pero mi cuñada, pues dice... A eso iba a preguntarte, remedios, porque... Yo ya estoy cansada. Remedios, perdona, te voy a interrumpir porque es muy importante. Esto, tú ya estabas bastante desanimada, a todo esto tu hermana ya se mudaba definitivamente y cuando estabas a punto de tirar la toalla, de no seguir trabajando en la lista, hubo alguien que te animó. ¿Quién fue esa persona? Esa es mi cuñada Revedito. ¿Qué te decía ella? Mi cuñada Revedito. Ella decía que era tonta, tú eres tonta, pero tú por qué tienes que dejar la lista. O sea, chiquilla, que yo ya estoy cansada, que todos quieren que... Y yo no quería irme de aquí, de mi casa. Y una tarde que estaba aquí aburrida, pues empecé a coger la lista y empecé con el dedo así y me vino caer dedo en el mismo sitio donde estaba Antonio. Y además, Remedios, hay algo muy importante, es que tu cuñada, Remedios, también fue invitada del programa hace ya muchos años. Sí, sí, muchos años. Exacto, sabía muy bien la importancia de que... Bueno, nosotros lo decimos muchas tardes. Mientras que hay número, hay esperanza, hay que trabajar esa lista. Y qué bien lo hiciste, Remedios, cuñada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Remedios. Qué bien, como cuñada, como persona que quiere a alguien que se preocupa. Tu consejo animó muchísimo a tu cuñada en esta ocasión a seguir con la lista. ¿Qué le dijiste tú, Remedios? Pues yo así le dije eso, que no se aburriera y que ahí es el conjunto para ellos. No se acorde que tú sigas llamando y llamando que ya no se encontraba bien. Y mira, ha encontrado Antonio, es muy buena persona, se ve, mi cuñada se lo merece, porque es buenísima. Eso. Pues ya no. Tú me imagino que le habrás notado un cambio de actitud grande a tu cuñada antes y después. Está muy bien, está muy bien. Yo la veo aquí por la calle cuando salimos y van los dos siempre, vaya, dos pinceles, van los dos muy bien. Qué maravilla. Remedios, ¿tú cómo estás? Porque tengo entendido que sigues tan feliz como siempre. Oh, yo estoy muy bien, gracias a Dios también. Que por eso yo quería que ella fuera también ahí, porque yo soy tan feliz, o no, somos los dos tan felices. ¿Cuánto tiempo llevas ya con Fidel? El mes que viene hace 14 años. Madre mía, madre mía, cómo pasa el tiempo. Pues Remedios, nos alegramos muchísimo de que primero hayas animado. Ahí está, ahí está, ahí está, muy guapos. Oye, por cierto, hoy viendo yo a Fidel, no sé si también puedo saludarlo para darle la enhorabuena y a ver cómo está. Claro, venga, te lo paso. Venga, gracias. Venga, que me alegro no irte. Igualmente. Un besito, cariño, ayúdame. Muchísimos besos, Remedios, gracias y enhorabuena. Fidel. Buenas tardes. Buenas tardes, Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, yo te veo aquí guapa por fuera y guapa por dentro. Muchas gracias. Pues yo estoy viendo esa imagen del programa de cuando estuvisteis para hablarnos de cómo os iba, abrazándose ahí a Remedios. ¿Cómo os va? ¿Cómo estáis? Bueno, desde el principio al final, todas las cosas hay que labrarlas. La suerte no viene del cielo. Hay que trabajarla, hay que cultivarla. Sí, señor. Y a mí me va a permitir que una persona, una pareja ya muy mayor, que tuvo mucho que ver para que yo fuera al programa, lo salude. Estoy un poco emocionado con ello. Esas personas que me animaron para que fuera al programa. El que se llama Manolo. Más conocido por el apellido Flores. Hermano, hermano de mi esposa, que es para distancia. Bueno. Ella se llama Filo y es mi hermana. Pues ahí están saludados ya, si te parece, Fidel, porque, por supuesto, está muy bien. Recordar a esas personas que han intercedido en que nuestra vida siempre mejore. Yo os doy las gracias por también llamar en nombre de Remedios, por animarla a seguir con la lista. Y enhorabuena. Y que sigáis siempre así, de felices y de contentos. Un beso muy fuerte. Bueno, Juanjo, ya vemos que Fidel y Remedios siguen contentos juntos y gracias a la cuñada animaron a Remedios a seguir con esa lista, aunque lo dejó en manos del destino. Bueno, efectivamente, Eva, porque, como ella ha explicado hace un momento, cogió de nuevo la lista, con el dedo hizo así, como otros invitados nos han contado, lo puso. ¿Y a quién le tocó? Antonio. Antonio. ¿Y quién es Antonio? ¿Quién era la foto de Antonio? Pues Antonio es un hombre que yo iba llamado hacía seis meses. ¿El mismo que te había mandado la foto? Yo creo que no me entraba, por eso he dicho que yo era en el otro tiempo más selectiva, como tenía tanto, pues... Pero ya aquí te pareció diferente, ¿no? Ya aquí yo vi un hombre que yo, que podía hacer parea conmigo bien, que yo le hacía falta a él y él me hacía falta a mí. Y nos comprometamos muy bien. Remedios, estoy deseando ponerle cara ya a Antonio y que nos sigáis contando el resto de esa historia de amor, pero va a ser después de esta publicidad. Enseguida venimos. ¡Qué bonita! Por favor, mirad qué tarta. 5 y 53 minutos de la tarde, seguimos en directo con todos ustedes y estábamos conociendo la historia de amor de Remedios. Y Antonio, una mujer que nos visitó hace ya algo más de dos años y que ha encontrado en Antonio un hombre que le da todo, que ha cambiado su vida completamente y el destino tuvo muchísimo que ver. Ya estamos viendo ahí a mi compañero Juanjo Lleva, acompañado de Remedios, y tenemos que ponerle cara a Antonio y saber qué ocurrió con el destino y qué ha ocurrido. Juanjo, cuéntanos. Pues Antonio, ¿está listo ya para acompañarnos? Pasa, Antonio. ¿Te gusta, no? Es que soy de lágrima fácil, ¿sabes? Ya te vemos emocionada, Antonio. Muy buenas tardes, enhorabuena. ¿Hacéis una pareja preciosa? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué pasa, Eva? ¿Cómo estás? Yo muy bien, y a vosotros os veo... Es más guapa cada día, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a empezar muy bien, nos vamos a llevar muy bien, Antonio. Bueno, estaba yo pendiente de que Juanjo os tenía que hacer algunas preguntitas, ¿por qué? Porque yo creo que ahí el destino jugó un papel muy importante, ¿no, Juanjo? El destino jugó un papel importantísimo, como estábamos hablando antes, de que Remedios cogió y al azar eligió el nombre de Antonio y volvieron a hablar después de seis meses, y resulta que la impresión de Remedios fue muy distinta. Ya empezaron a agradarse, empezaron a conversar, tuvieron conversaciones, y la cosa fue fluyendo hasta que a las dos semanas, pues, comenzaron una convivencia. Pero, Antonio, Remedios nos contaba que estabas feliz y enamorada. ¿Y tú cómo estás? Exactamente igual que ella. Sí, ¿no? Exactamente igual, ni más mal ni más mal, no es igual. Es que tú crees mucho en el destino, que eso estaba para ti, ¿cierto? Yo siempre he querido mucho en el destino, siempre. Al igual que Remedios, en su día tú viniste al programa, no tuviste suerte, de hecho, pasaste una época un poco complicada, estabas muy desanimado, hasta que un día vistes a Remedios en la pantalla. Sí. Y tu hija fue la que te animó a que llamases, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Yo la vi y le dije, nena, mira, esta mujer me gusta. Y entonces ella se asomó, la miró, la vio, y dice, pues, esa mujer me gusta para ti. Ella también algo vería, ¿no? Y entonces ya la llamé, al otro día no me acuerdo, la llamé y mira, coincidimos y aquí estamos. Antonio, yo quiero que me cuentes qué pasó en esa primera cita para que fuera todo tan bien, tan bien y tan rápido. Hombre, ya te he dicho, Eva, que yo creo mucho en el destino y entonces el destino me lo tenía preparado esto. Después de haberlo pasado tan mal como lo pasé, pues, no sé, alguien dijo, este hombre tiene ya que acabar con lo que tiene. Y entonces la conocí, hablamos, tampoco, porque a mí hay que sacarme las palabras con un sacacorcho. Sí, pero... Pero bueno, al cabo del tiempo ella... Bueno, pero dice que cuando llegaste, te quedaste con ella, te fue tan bien que te quedaste con ella y no has vuelto más a casa de tu hija. No, no, no he vuelto. Ya no, sí. De aquí de Belén no me echan ni con Flick. Ya te digo yo, esto es vivir la vida loca. Y la vida loca parece que está viviendo el remedio. ¿Qué tienes que decir a todo esto? Ah, yo nada, que estoy muy contenta y que estoy bien. ¿Qué más puedo pedir en la vida ya? Hombre, pues estar bien. Pero la vida se vive solamente una vez. Bien. Estoy absolutamente de acuerdo. Y menos mal que... Menos mal que te animaste, ¿no, Remedio? Hombre, menos mal. Porque ya van dos años juntos, ¿no? Y cada día dice que va mejor, ¿no? Sí, sí. Cada día estamos mejor y más acoplados y estamos muy bien, muy bien. A pesar de que él no habla mucho, ¿no? A pesar de que se tiende la vera mía en la butaca y le cojo la mano. Y muchas veces le digo, Antonio, ¿estás ahí? Porque... Parece que no está. No, ya te he dicho. Parece que está en el otro mundo. A mí es que me tienen que sacar las palabras con sacacuchos. Es que es un poco el hombre... Luego ya cuando me embalones que me pares, pero hasta que me embales no veas. Bueno, pero ya veo. Bueno, pues yo lo que veo es que tenéis una convivencia magnífica. Las familias, que creo que también están muy contentas con que cada uno hayáis dado... También, también. Sí, los hijos de ella y los míos están bien, también. La cosa va bien. De momento va bien. La cosa va todo... Y esperamos que siga así mucho tiempo. Hombre. Y nosotros lo esperamos también. Queremos daros las gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Por confiar en el programa. Y lo que queremos es que sigáis muchos años así. Gracias a ustedes y nada, que tengáis muchas parejas que se decidan ahí. Eso. Que eso está muy bien y les sirve a muchas criaturas para llegar a la vida un poco más tranquila. Sí, señor. Y disfrutar de la vida. 955-25-27-27. Remedios. Antonio, muchísimas gracias. La vida llevándola bien y cuesta trabajo. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo, un beso grande. Juan Bolívar, muchísimas gracias por acercarnos a la historia esta tarde. Nosotros nos marchamos ya. Volvemos, como siempre, el lunes a la misma hora. Y se quedan ahora en la compañía de Paz Santana y los compañeros de Andalucía Directo. Muy buenas tardes, Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contando la actualidad de la jornada y sobre todo historias de vida. De hecho, le ha salido un competidor al programa de Juan y Medio. Hoy llevamos un tema en Granada de un colectivo de solteros, de viudos, solteras, viudas. Y la verdad es que terminan encontrando pareja. Vean ese...